Muy buenos días. Vamos a tratar un tema que es crucial en el comercio internacional y esto es directamente la negociación. En los aspectos de negociación siempre es importante definir algunas pautas como, por ejemplo, la postura de negociación, por ejemplo, un conocimiento previo de algunos aspectos de la negociación que tienen que tener como capacidades las personas que van a participar en esto y saber las partes técnicas también, porque esto implica un conocimiento de contrataciones y un conocimiento de algunas pautas que tienen que tener en cuenta antes de poder llevar a cabo la negociación. En este contexto nosotros vamos a hablar de todos los contratos o todo lo que implica la negociación en el comercio internacional. En principio podemos decir que todo lo que es el comercio internacional tiene que tener una normativa para que sea formal. Los contratos pueden ser informales, eso es claro. Puedo tener un contrato de palabra, verbal, y aún así resulta ser un contrato. No hay una norma general obligatoria para que uno siga un contrato. El contrato finalmente es un acuerdo privado que dos personas podemos llevar a cabo o instituciones. En el caso de los contratos, lo que existe son algunas pautas, algunas convenciones, algunos acuerdos preestablecidos en los cuales el exportador y el importador de manera privada y de manera autónoma deciden entrar en una contratación internacional. Entonces, la sugerencia en lo que es el comercio internacional es que ustedes empiecen a trabajar sobre la base de los contratos. La negociación más formal se lleva a través de una negociación que pueda tener unas cláusulas y unos parámetros claros de desarrollo. Entonces, en el contrato, uno de los principales contratos que engloba todo el tema del comercio internacional es el llamado contrato de compra de venta internacional. Ese contrato de compra de venta internacional es un modelo que prácticamente engloba lo que es el medio de pago, engloba lo que son las formas de pago, engloba las características del producto, etc. Ya resume parte de la negociación internacional. Entonces, nosotros podemos hablar coloquialmente con un importador. Yo, digamos, quiero vender Sacha Inchi a un comprador francés. Entonces, voy a empezar a negociar, puedo empezar a negociar de manera informal. O sea, puedo lanzarle una oferta informal. O él puede pedirme una oferta, que le lance una oferta y se la mando con un tipeo sencillo, no muy sofisticado y él puede hacerme una contraoferta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos perfeccionando una negociación. Eso finalmente termina cuando ya nosotros definimos una factura proforma que es aceptada con una orden de compra. En ese momento ya podemos decir que ya existe una primera formalidad. Pero no olvidemos de usar siempre un contrato de compra-venta porque a veces uno dice que las relaciones comerciales inician con la confianza. Yo algo que les decía la vez pasada es que si ustedes no tienen confianza con un comprador, no hagan algún contrato porque el contrato mejor elaborado no los va a proteger cuando alguien los quiere estafar. Eso tienen que tenerlo como pauta. Si alguien quiere estafarte, ni el contrato mejor elaborado te va a proteger. Entonces, eso implica que la base de cualquier contratación internacional es la confianza. Pero la confianza no es un factor que uno lo gana conversando. La confianza se adquiere sobre un conocimiento, se adquiere sobre un contacto, se adquiere incluso a veces de unas maneras tangibles de mirar información o a veces también de establecer posturas. Ver a las personas, por ejemplo, los europeos, los asiáticos, tienen distintas maneras de establecer una confianza. Mirando a la persona, en los gestos, en la mirada fija, en los ojos, en todo lo que es el lenguaje verbal y no verbal. Cuando nosotros vamos a hablar de contratos entonces, que es la base de la negociación, hablamos que ustedes mínimamente tendrán que firmar estos contratos. Un contrato de compra-venta internacional, un contrato bancario, porque al momento en el que tú estás sacando un crédito para financiar tu operación en la fase de preembarque o posembarque, ya eso también es una negociación en contrato. Tienes que ir a la tasa, los tiempos, y todo implica un contrato que vas a firmar donde tú te comprometes a algo que directamente tienes que ir cumpliendo. Luego, los contratos logísticos también con las empresas de transporte. Hay que contratar lo que es el transporte y, por ejemplo, a veces uno dice, bueno, el contrato de transporte es voy a una agencia de carga y pido un bill of lading o pido un airway bill y ya con eso basta. Pero, por ejemplo, para que más o menos vayamos viendo el tema de negociación, ¿qué pasaría si en tu carta de crédito, que puede ser un contrato bancario, una carta de crédito es un contrato seguro para el tema de la cobranza internacional, yo marco en la carta de crédito un parámetro que digo que el flete es un flete directo o que el flete es sin transbordos. Y que yo, bueno, establezco el contrato con el banco y digo, bueno, este contrato es independiente al resto de las contrataciones porque el contrato bancario con el banco puede ser específico y no tiene que ver con el contrato de compra de crédito internacional. Es más, si hubiera alguna diferencia entre el contrato bancario y el contrato de compra de crédito internacional, el banco, ¿qué tomará como base para efectos de resolver algún impase? ¿Va a tomar como base el contrato de compra de crédito internacional o tomará como base el contrato bancario con el que ustedes han firmado? ¿Qué opinan ustedes? Va a tomar directamente el contrato bancario. Entonces, a pesar de que pueda haber discrepancia entre el contrato de compra de crédito y el contrato bancario, el banco tomará el contrato bancario y con eso resolverá. Pero hay que evitar las disonancias, hay que evitar estos problemas que pueden haber entre lo que yo pacto con el banco y lo que pacto en el compra de crédito. Pero, por ejemplo, yo en el contrato bancario he fijado un flete directo sin escala, sin transbordo. Y cuando he hecho el contrato con el transportista, le pido al transportista que me dé el flete más barato. Esa es mi orientación. Digo, quiero negociar contigo el flete más barato. Y el transportista, si es que tiene esa orden del exportador, le dará un flete con escala y con transbordo, que es el más barato. Y ese flete ya tiene una inconsistencia con tu contrato bancario. Porque al momento en el que llegue la mercadería, lo que vas a tener directamente es un problema, porque cuando el banco va a pedir los documentos para la negociación de la carta de crédito, para que directamente el importador, el banco del importador, pague al banco del exportador, en ese momento surgirá una discrepancia. Porque dirán, necesito el documento de embarque. Lo van a mirar y van a decir, de acuerdo al contrato bancario, tiene que ser un flete directo, sin escala, sin transbordo. Pero el contrato de transporte implica un flete con transbordo, implica un flete que no es directo. Entonces, eso implica ya una inconsistencia directa que les va a ocasionar problemas. Entonces, comercio internacional es mirar todo esto, pero no de forma separada, sino en la forma de un sistema. Entonces, acá tenemos contratos de transporte, contratos aduanales. O sea, necesitamos un agente aduanero cuando nuestra mercadería ya excede los 5 mil dólares en exportación. Ese agente aduanero es una persona, una empresa, un representante, que a nosotros nos va representante de la aduana. Entonces, tenemos que elegir también un buen agente, un buen operador, un buen agente aduanero que nos dé la tranquilidad para poder trabajar y tener, digamos, todo el tema aduanero controlado, para evitar alguna mala clasificación de nuestro producto, para evitar algún inconveniente. Y tiene que más o menos protegernos. Para nosotros, el agente aduanero resulta ser el abogado en el tema, si haces un paralelo, entre el comercio internacional y un contrato. Tiene que ser más o menos equivalente a un abogado. Los contratos de seguros, hay varios contratos de seguros. Los contratos de seguros que también nosotros tenemos que negociar y firmar, imagínense todos los problemas que pueden haber en comercio internacional. Un seguro que ustedes conocen, de todas maneras, es el seguro de carga, es el seguro de la mercadería. Si mi mercadería se daña, el tener un contrato de seguro me permite protegerme ante algún siniestro. Entonces, incluso en los contratos, eso también queda de manifiesto. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes están llevando una mercadería a Miami y de pronto están en pleno periodo de huracanes, tormentas? Si ese contenedor que sale de Lima y ustedes ya han fijado, digamos, un contrato de compra-venta internacional, tiene que llegar a Miami en el tiempo, en los 8, 10, 12 días que requiere el importador, y hay un contrato de carta de crédito con esas cláusulas, y esta operación incluso es un JIT, es un Just in Time, significa que prácticamente el importador que te está comprando el contenedor, ya él mismo ya ha vendido lo que tú le estás llevando. Entonces, el comprador ya tiene toda una logística armada para que tu contenedor llegue e inmediatamente entra a un proceso de distribución y eso es el flujo continuo, no va a entrar un almacén. Entonces, si es que la mercadería, por un problema, digamos, externo, un caso fortuito o un hecho de la naturaleza, tiende a generar un retraso en el embarque, ¿quién tendría la responsabilidad? Porque definitivamente el importador lo que va a tener que hacer es, al no llegar tu contenedor, va inmediatamente a comprar otro y tu contenedor no le va a servir. Entonces, en ese momento, ¿quién es el que va a tener esos sobrecostos? Alguien me dijo, Enrique, eso es el seguro, pero te digo, la mercadería no está dañada, la mercadería no se ha dañado en absoluto, la mercadería está intacta, el huracán, lo que ha habido es un problema básicamente que no ha dañado la mercadería, sino lo que ha ocasionado es un retraso y ese retraso tiene una penalidad. Entonces, ¿quién debería hacer frente a esto? Entonces, cuando uno establece un contrato, tiene que ponerse a pensar, si bien es cierto, en lo bien que me va a ir en el negocio, pero también en lo malo que podría ocurrir. Si no está establecido ese parámetro de un contrato, lo más probable es que ustedes como exportadores asuman esa responsabilidad. Y yo me ponía a pensar y decía, pero si es algo, digamos, razonable, el hecho de entender que si hay algún tipo de evento o caso fortuito, debería haber alguna cláusula de razonabilidad, pero hasta eso debería estar dentro del contrato. Si es que no lo está, entonces se somete directamente a un tema de interpretación del contrato y eso implica ya meterte a un tema de arbitraje o meterte ya a un proceso que puedes llevarlo por la vía civil o por una instancia del arbitraje internacional, lo cual es demora. Ya te puedes demorar seis meses, un año, un año y medio en resolver un problema que directamente lo pudiste evitar si es que tú tienes un conocimiento de un buen contrato de compra-venta internacional. Entonces, son aspectos que tenemos que tomar en cuenta, el tema del contrato de compra-venta internacional. Por ejemplo, yo les voy a mostrar un modelo de contrato de la Cámara de Comercio Internacional. Es un modelo de contrato que me gusta mucho porque de una u otra manera nos permite tener prácticamente una vista general de todos los aspectos del comercio de una manera ordenada. No es el típico modelo de contrato que tiene el desorden, donde están todas las cláusulas sueltas y yo tengo que ir armando parte por parte y entendiéndolo. Acá es algo muy práctico y muy fácil de leer. Este es un modelo al que uno de forma privada se puede acoger. O sea, yo hablo con el importador y decimos, ¿qué te parece este modelo de contrato? Es muy ordenado, acá podemos fijar todas las conversaciones y todos los acuerdos que lleguemos lo vamos a centrar en este punto. Entonces, cuando uno va a negociar, uno arma una estrategia de negociación. Lo primero es tener información de lo que es el producto, información de quién es el comprador y en función de toda una investigación que hagamos, ya podemos decir que estamos preparados para la negociación. Yo tengo que tener mis instrumentos, tengo que tener mis costos adecuados, tengo que tener mis precios de venta, tengo que tener mis márgenes de negociación. Es decir, yo digo, esta es mi postura mínima y esto es lo ideal al que quiero llegar. Entonces, entre estos dos puntos yo establezco lo que es la línea de negociación. Yo no voy a ir menos de acá y para mí lo óptimo sería llegar a este punto. Consideremos que el importador tiene un tema de negociación similar. Él tiene su punto aquí, lo máximo que está dispuesto a ceder y la situación óptima. Entonces, hay un espacio entre que se cruzan ambos, digamos, ambos requerimientos y ese espacio es el espacio de negociación que lo ideal sería llegar en una situación intermedia, de tal manera de que sacrifiquemos ambos cierta parte de la negociación para que nos veamos ambos comprometidos. Y acá el estilo de negociación que mejor podríamos tener es una negociación donde ambos busquemos ese famoso win to win, o sea, busquemos ganar y ganar porque bien es cierto, yo puedo tener una habilidad para la negociación y sacar provecho y hacer que yo gane el 100% y mi otra contraparte pierda. Pero tengo que contemplar si es que quiero un contrato puntual y ya no lo quiero más o quiero un contrato constante. Si quiero un contrato constante, entonces yo sé que si lo afecto y lo ajusto mucho y le doy pocas garantías y sé que puede haber algún problema y se lo estoy endosando a él, cuando pase, él va a decir, bueno, hice un mal negocio y paro la mano, tampoco no voy a perder plata siempre. Pero ustedes habrán perdido una buena oportunidad de tener un cliente en el cual puedes negociar de forma abierta y hasta podrían mutuamente enseñarse. Obviamente, eso sería el patrón ideal. Pero ese patrón implica que tú tienes esa convicción y tienes que tener adelante otro postor que tiene esa convicción. Por eso es que cuando uno negocia o cuando uno conversa con una contraparte y queremos llegar a una negociación adecuada, lo más recomendable es trabajar de una manera muy abierta y también sentirnos muy cómodos en la negociación. O sea, sentir tranquilidad e incluso cordialidad hasta tener un aspecto en el cual podamos hacer que esto sea más jocoso, más divertido, no tan serio. Porque eso puede hacer que ocasione dificultades. Mientras más burocrático, mientras más parametrado, mientras más lo vea alejado, mientras él se siente frente de mí y hay una situación de controversia. Cuando los dos buscamos el mismo objetivo. En la negociación lo ideal es tratar de tener una negociación a la mano. Es decir, oye, no te sientes delante, siéntate a mi costado y vamos a construir este contrato, vamos a construir esta negociación juntos. Y si algo no nos parece, sencillamente lo dejamos, no damos la mano y continuamos. Pero la mejor manera de negociar es una negociación abierta. Pero para hacerlo tienes que, obviamente, haber hecho una buena investigación de que tu contrapartida también tenga ese mismo estímulo. Entonces, en el contrato, acá tenemos los datos iniciales de las empresas, vendedor, comprador, contacto claramente definido. La descripción del producto tiene que ser una descripción completa, una descripción clara. Si es que hay códigos, poner los códigos para evitar algún tipo de problema. Porque desde aquí empiezan los problemas, desde qué es lo que yo estoy contemplando en la venta. Si es que yo tengo un producto, tiene que estar bien especificado para evitar recibir un producto diferente. El tipo de la moneda también es importante, ponerlo si es dólar, euro, yen, lo que fuera, tanto en importe como en letras. Las condiciones de entrega, estamos hablando acá de todo lo que son los 5 terps, que puede ser 2000 o puede ser 2010. Eso va a depender de en qué 5 terps nos sintamos cómodos. Los 5 terps son unos contratos que también yo puedo acogerme a la norma del 2000. Es más, yo puedo acogerme a la primera norma que salió. Pero si me fijo en 5 terps 2000, porque ambos manejamos muy bien la norma, vamos a fijar 5 terps 2000. Si quiero 5 terps 2010, cambiamos de esos 5 terps, los que han desaparecido, le pongo los nuevos y podemos fijar en ellos. Pero eso será un acuerdo entre las dos partes. A veces cuando yo hablo con los exportadores y les digo, ¿cómo ustedes negocian el incoter? Muchos exportadores me dicen, Enrique, eso no se negocia. El incoter me lo da el importador. O sea, el importador les dice, yo quiero FOB y yo lo hago en FOB. Me dice, yo quiero en SIF y yo lo hago en SIF. Me dicen export y yo lo hago en export. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Consideran que es la mejor manera? ¿O es que de verdad nosotros podríamos tener la capacidad de también negociar los 5 termes? Yo opino eso. Yo opino que sí deberíamos nosotros tener la capacidad de negociar los 5 termes. ¿Y qué significa negociar los 5 termes? Que yo tenga mi precio de venta en todas las condiciones posibles de la negociación. ¿Me entienden o no? Entonces, si yo puedo decirle al importador, este es mi precio XWAR, este es mi FOB, este es mi SIF, este es mi DAP, este es mi DDP, entonces yo le digo, compara estos precios con los que tú tienes. Y si es que él ve que el precio que él tiene es en los 5 termes que vamos fijando, es más competitivo, llegamos a un nivel competitivo, cuando el 5 termes es un FOB, un SIF o un DDP, él dirá, bueno, en función a lo que tú me muestras y a lo que yo tengo, me parece que es más adecuado no cerrar en FOB sino cerrar en un SIF. ¿Por qué razón? Porque es posible que cuando yo negocie con él, él piense que yo no tengo experiencia. Entonces, él me fija el incoter basado en que dice, no, él no conoce, así que le voy a decir un FOB y con eso yo ya voy a encargarme del resto, porque no tiene experiencia. Pero si yo le muestro que tengo incluso una buena negociación de un flete internacional y mejor de lo que él ha podido conseguir en su país, yo le digo, pero mira, yo tengo un flete de 250 dólares y tú tienes un flete de 350 dólares. Entonces, cerrar en FOB significa encarecer el transporte. Entonces, ¿por qué no mejor cerramos en SIF? Entonces, eso implicaría una mejora. Dense cuenta que a partir del X-Works, a partir de este incoter del X-Works, todos los demás, todos los demás incoter implica que el importador va a ser el que va a pagar esto. No sé si lo entienden. Cuando ustedes van a fijar un precio de venta, su precio de venta es costo más margen y acaba en fábrica. Hasta ahí han dejado de ganar. ¿Me entienden? Bien, si yo tengo un producto, vendo calzados, digo, mi costo del calzado son 25 soles, le agrego 15 soles y lo voy a vender a 40 soles en fábrica. En ese momento yo ya fijé mi margen de ganancia. Todo lo que viene a continuación, que si es FOB, si es SIF, etc., lo único que implica, si es que estos son ingoter, FOB o SIF, es de que yo voy a sumarle los gastos para ponerlo en el punto convenido. Pero si a mí me preguntan, Enrique, ¿cuál es el precio del calzado? En tu almacén, yo digo, 40 soles. Y si me preguntan, ¿y cuál es tu precio del calzado en el puerto del Callao? Yo le digo, 40 soles. Y si me dicen, ¿y SIF cuánto sería si me lo mandas al puerto de Miami? Yo le digo, está 40 soles. Y se queda pensando y dice, pero es raro, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser igual tu precio en cada incoter? Yo le digo, hasta te lo puedo dejar en tu planta y el precio del producto es 40 soles. ¿Es verdad o no es verdad eso? O sea, ¿el precio de su producto es igual en Exxor y en DDP? ¿Es lo mismo o no? Señores, sí es el mismo. O les hago una pregunta. ¿O es que ustedes acaso marginan por el flete o ustedes marginan por el seguro o ustedes marginan sobre los gastos portuarios? ¿Me entienden? O sea, yo una vez que lo saco en Exxor, todo lo demás que yo voy a generar en el canal prácticamente es trasladarle los gastos que implica ponerlo en el punto convenido. Entonces yo aclaro y le digo al importador, porque el importador dice, Enrique, no, hay una inconsistencia porque tú no puedes darme igual el Exxor al DDP en 40 soles. Yo le digo, ok, te lo aclaro. Es 40 soles, ese es el margen, mi costo más mi margen, más los gastos de ponerlo en el lugar que te dé la gana. Y esos gastos son sustentados. Si te lo pongo en FOB, te voy a colocar las facturas del agenciamiento, los gastos portuarios y el transporte interno. Si lo quieres en SIF, te voy a agregar el recibo o la factura del seguro internacional y del flete internacional. Y si lo quieres en DDP, te voy a sumar lo que me sale en función de lo que me cobran los agentes en destino. Y también lo que me cobra el impuesto y los araceles, te lo voy a trasladar. Pero yo no gano por eso. Entonces, yo fijo mi margen de ganancia en fábrica. Cuando yo le digo esto a los exportadores, algunos me dicen, Enrique, pero si negocias de esa manera, tú quieres decir que para ti es tan sencillo exportar en Exxor y exportar en DDP? Y acá hay un problema, porque exportar en DDP tiene más riesgo que exportar en un Exxor. Entonces, algún exportador me dice, déjame que yo gane un poquito más de dinero por la administración del canal de la comercialización. ¿No? Pero lo que sí no podría yo decirles que es correcto es decirles, si ustedes van a cotizar en FOB, lo que van a hacer es, coloco, o en SIF, coloco mis costos hasta SIF y cuando los tengo en SIF, recién, que me salga mil, diez mil dólares. Entonces, yo quiero ganar 30%, entonces pongo diez mil y le agrego tres mil. O sea, le voy a cobrar trece mil dólares SIF, costo más margen. Pero si estás haciendo eso, ¿sobre qué estás marginando? ¿Cierto o no que estás marginando no solamente por el producto? Estás marginando sobre el flete internacional, estás marginando sobre el agenciamiento banero, estás marginando sobre los gastos portuarios y eso no es correcto. Que tú quieras cobrarle una administración por llevarlo a SIF, bueno, ponlo, pues ponle un gasto administrativo, gasto administrativo por el tiempo y lo que te conlleve, pero ponlo claramente, ese es el FII por administrártelo y ponértelo en SIF. Es diferente, pero para mí la mejor forma de negociar es que en tu X-Works tu margen sea el más alto. O sea, yo parto así con el exportador, le digo, si tú sabes cotizar bien y cotizas hasta el DDP, cuando lo cotizas en DDP, tú prácticamente estás colocando el precio del producto puesto en el almacén. Entonces, tú lo que tienes que averiguar es cuánto es lo que paga directamente el importador por un producto similar puesto en su almacén. Si tú tienes esa información y sabes que él paga 14 mil dólares, entonces yo lo que tengo que hacer es llegar a un monto menor a 14 mil dólares. Pero si mi producto llega a 10 mil dólares, habiendo considerado todos los gastos de la logística, entonces yo podría incrementar mi margen de ganancia en X-Works, de tal manera de que lo acerque de 10 mil, lo acerque a 13 mil, donde gana él y gano yo. Esa es una manera más adecuada de negociar. Entonces, cuando él me dice, yo antes pensaba ganar 25 soles el costo, 15 soles de margen de ganancia, ahora que he hecho una evaluación y sé todo lo que es la cadena de comercialización, y sé cuáles son los incoter, cuánto conlleva los gastos, sé cuánto gastaría en importarlo, desabonarlo, pagar los impuestos y ponerlo en su almacén, si tengo todo ese costeo listo, entonces yo lo único que le digo es, voy a fijar mi margen de ganancia y gano en 15, porque llegando, si le meto 15, voy a tener un precio de venta de DDP de 10 mil dólares, y yo sé que él paga 14 mil. Incremento el margen de ganancia en origen, y lo que voy a lograr finalmente es acercarme en DDP a unos 13 mil dólares, con lo cual él gana dinero y yo gano más dinero. Y yo le digo, ahí sí, te doy el precio de, ya no 40, sino de 50 soles en el lugar que te dé la gana. Todo lo demás yo lo cubro. ¿Por qué? Porque en mi margen de ganancia ya está incorporado la administración, ya está incorporado el mejor precio que pueda ganar. Y de esa manera incluso es mucho más ordenado, porque los exportadores tienen ese problema que cuando le dicen, ¿cuál es el precio de tu calzado? Dicen, en mi planta es de 14 soles, pero si es que yo te lo dejo en el puerto de Miami, es de 17 soles. Y el importador rápidamente dice, pero si solamente tienes que quitarle el flete, y si yo le quito el flete y todo, tu producto ya no es de 14, sino es de 15 o de 16. Entonces te pregunta, ¿pero por qué ha subido de precio? Porque si tu producto costaba 14, quitándole los gastos con el que llegaría SIF, me sale a 15. Entonces se convierte en algo muy desordenado. Ni el mismo exportador logra entender cuál es el precio real. Entonces la mejor manera de fijarlo es en función de hacer un buen costeo, conocer muy bien los precios en el que directamente el importador compra, y de esa manera fijar el margen más alto de ganancia, y decirle que yo le doy el mismo precio en cualquier incoter, porque yo ya he asumido un mayor margen de ganancia. Entonces de esa manera yo puedo negociar de una manera más abierta. De esa manera yo no le doy un precio, sino le doy 13 precios, le doy 11 precios y le digo, te los vendo en cualquiera de los incoters que tú desees. Si quieres en S-Work, en FOB, en SIF, lo que fuera. Entonces él lo único que tiene que decidir es en qué incoter es donde él directamente le conviene más, es donde él ahorra más dinero, porque él sabe que a partir del X-Works él tiene que pagar todos los gastos del transporte o todos los gastos que tú le vas a ir sumando hasta llegar al punto convenido. A partir del X-Works, todos los demás gastos directamente lo paga el importador. Que yo, por el hecho de firmar un SIF, le diga, ahora yo pagaré el flete, yo pagaré el agenciamiento aduanero en origen, eso implicará que él dice, ok, tú lo vas a pagar, pero luego me lo vas a cobrar, o sea, igual me lo vas a transferir. Ok, entonces cuando trabajamos este tema lo vemos de esa manera. Luego tenemos, en el tema del transportista, también indicamos quién es el transportista, nombre y dirección y el contacto para que él pueda tomar nota del transportista internacional. Acá está la firma del vendedor y del comprador. Luego tenemos el momento de la entrega, y esto es importante porque en el momento de la entrega también fijamos el lugar y la fecha de entrega, porque esto también implica para nosotros la posibilidad de poder fijar en qué momento la mercadería debería ser entregado y no fallar en esa fecha. Si fallamos en la fecha de entrega o nos demoramos, como hemos dicho, ahí empiezan a haber las penalidades que en el contrato también se advierten. El control del producto por el comprador también lo especificamos. El comprador puede ejercer algún tipo de control del producto como una verificación, que puede ser antes de la expedición de la mercadería y establecemos un control en algún punto. ¿Para qué se hace el control de productos por el comprador? Porque el comprador quiere verificar que efectivamente el producto que se está embarcando sea lo que dice en la factura. Por ejemplo, si ustedes van a traer productos de China, normalmente cuando se traen los productos de China, en el puerto de embarque, en el puerto de China, directamente se hacen las verificaciones para poder validar que efectivamente el producto tenga las condiciones, porque muchas veces ha pasado que si importa el producto de China a Perú, llega el producto y en el Perú se dan cuenta que el producto tiene distintas características de lo que se había fijado o están dañados. Un control pre-embarque les permitiría eliminar esa problemática. Y existen especialistas para el tema de los controles. La cláusula de reserva de dominio también, este es un tema que veremos más adelante y tiene que ver con la marca de la empresa y las condiciones de pago también. Las condiciones de pago yo puedo fijar carta de crédito, cobranza documentaria o un pago simple. Entonces, cuando yo fijo esos términos de pago, acá ya está bien estipulado. Acá digo, yo quiero pagar diferido, quiero pagar anticipado, voy a pagar con una cobranza documentaria o con un crédito documentario que es la carta de crédito. Yo decido qué voy a pagar y en qué porcentajes voy a pagar. Entonces, acá yo decido pagar a la vista, pagar a diferido, si va a ser contra una presentación de documentos. Acá voy a colocar los porcentajes del pago de tal manera que eso quede claro. Mientras que eso esté mejor definido, van a tener menos discrepancias al momento de poder salvar algún tipo de comunicación. El problema pasa cuando esto no se establece en esta metodología, hay mucha confusión y normalmente eso conlleva a desórdenes al momento en el que se van a hacer los cierres en las negociaciones. Los documentos que se van a pedir también para el contrato, también se especifican a efectos de no pedirte un documento que no ha sido negociado. Entonces, ahí me dicen la factura comercial, lista de empaque, el documento de seguro que son los obligatorios, pero también pueden haber, como hemos visto, un certificado de control que yo tengo que anexar si es que lo vamos a definir. Y también el certificado de origen, si me establecen que es obligatorio, yo tengo que colocarlo en la mercadería al momento de enviar, porque el certificado de origen no es de carácter obligatorio. Pero se puede convertir obligatorio si es que las dos partes lo conllevan de esa manera. La fecha de resolución también, o sea, hasta qué momento el contrato tiene vigencia. La responsabilidad por retraso, como dijimos, en el contrato mismo podemos establecer esas penalidades. Si la mercadería se retrasa, como entendemos que ya hay un patrón de compra-venta y traslado, entonces es mejor establecer las responsabilidades y decir, la indemnización será pagar un 20% por cada semana en caso que la mercadería demore, sobre el periodo que se ha fijado como fecha de entrega. Ahora, si es que vamos a fijar esas penalidades, yo como exportador tendré que también garantizar de que tengo seguros en caso esto falle. Y si es que eso no depende de mí, porque los retrasos no van a depender del exportador, sino de los transportistas, tendré que decirle a los seguros que ellos también me cubran en caso hubiera esos retrasos o algún problema con el embarque en el que yo ya tengo alguna responsabilidad firmada en el contrato. Los límites de responsabilidad por falta de conformidad, y acá tenemos los plazos también. Y finalmente está la ley aplicable. En la ley aplicable en los contratos establecemos si es que vamos a irnos por un proceso contencioso o no vamos a irnos por un arbitraje. Entre el contencioso y el arbitraje, yo les recomiendo siempre tratar de optar por la vía del arbitraje, porque la parte contenciosa suele ser un proceso muy largo y va incluso a depender de las entidades o los ministerios públicos, los poderes judiciales de cada país. Entonces, en el arbitraje, fijamos, un arbitraje que puede ser la Cámara de Comercio Internacional, para nosotros como exportador nos convendría la Cámara de Comercio de Lima, pero esa es una negociación también que ambas partes seguiremos, en función de dónde me encuentro y dónde se encuentra el importador. Y ponemos, si el contrato va a ser fijado con la ley interna del país, como por ejemplo a nosotros nos convendría Perú, o la ley interna del importador. Entonces, ese es un modelo de contrato en términos generales. Acá está el modelo de contrato en términos generales. Y si ustedes se están dando cuenta, esto es negociación. Esto es lo que ustedes van a tener que negociar. Cuando yo me siento ante un comprador que quiere directamente cerrar un acuerdo conmigo, estos conceptos del contrato internacional, yo los tengo que tener claros, porque ya me ha pasado. A veces yo empiezo una negociación y lo primero que me interesa es mostrar el interés que yo tengo hacia el importador. Entonces yo le digo, te interesa mi producto, le describo todo, le mando la muestra incluso, incluso le mando mucha información, comunico muchas cosas, y ya, el importador después de dos o tres semanas de negociar con él, me dice, Enrique, estoy súper interesado en tu producto, ya recibí la muestra, ya lo revisé, todo conforme, ahora podemos empezar a ver el tema del pago, me dice. Entonces empezamos a ver el tema del pago y él me dice, te voy a pagar el 50% cuando la mercadería llegue, es decir, en un SIF, 50% al buen arribo, y el otro 50% diferido a 30 días. Y yo le escucho y le digo, pero eso es algo que yo no te puedo aceptar. Y yo le propongo, te propongo mejor un pago de anticipo de un 30% y el 70% el pago lo hago a la vista. Es decir, perdón, lo hago directamente en contradocumentos en FOB. Entonces yo le digo, dame el pago anticipado, una cobranza anticipada de un 30% o 25% y el pago contra documentos directamente en términos FOB. Entonces cuando yo le planteo esa situación y él ya me planteó la suya, nuestros conceptos de negociación están, mi concepto está en este margen y de él está en este margen en adelante, no hay un punto de contacto. Entonces yo no puedo convencerlo a pedirle directamente que trabaje con las condiciones que yo deseo y en ese momento la operación se cae. Entonces, ¿por qué se cae? Porque al momento en el que empezamos la negociación, lo ideal es tener un panorama completo de la operación y decir, bueno, hablemos de varias cosas. ¿Te gusta el producto? Sí. Mándame la muestra, pero espérate. Antes de enviarte la muestra, normalmente, ¿cómo pagas tú? Porque partamos por los hechos de qué documentos quieres, cómo pagas. Y a veces algunos dicen, Enrique, pero esos temas los vemos después. Yo le digo, ¿después de qué? Después de haberte enviado la muestra, después de haber perdido tiempo tú y yo en la negociación, mejor lo vemos ahora. Por lo menos en borrador para ver a qué punto nos estamos llevando. Si es que hay puntos de acuerdo y podemos llevar un entendimiento bien, pero si de pronto tú tienes algunos requisitos que yo no cumplo, por ejemplo, me puedes decir, Ah, Enrique, todo está conforme, pero lo único que tienes que tener es que tu planta sea certificada con HACCP. En ese momento, ese pequeño detalle ya elimina toda mi negociación si es que mi planta no tiene HACCP. Yo no puedo crearle un certificado HACCP en una planta en un mes o en 15 días. Yo no lo puedo hacer. Entonces ya, si es que yo no he tenido claro los criterios de la negociación que están en este concepto, que están acá en este contrato, entonces definitivamente no hay punto para llegar a un acuerdo, porque ya prácticamente los requisitos que tiene él en la operación están en esta posición y los que tengo yo están en esta posición, no hay punto de contacto. Entonces es mejor conocerlos previamente. Entonces, cuando yo negocio con un comprador, normalmente yo tengo todo mi esquema claro. No tengo mi tema de los costos del producto, sé el precio de venta en ese mercado, sé hasta qué nivel puedo aceptar el pago, he verificado quién es el comprador para más o menos decir si es que tengo seguridad con el comprador, ya sé que puedo esperar de él un pago diferido, o puedo darle tantos días de crédito, etc. O sea, ya más o menos, ya tengo mi margen de negociación, pero ahora lo que tengo que hacer es saber cuál es el margen de negociación que tiene él para ver si hay puntos de contacto. Si no hay puntos de contacto, entonces sencillamente le digo, bueno, por ahora no te puedo abastecer, muchísimas gracias, y nos vemos en otro momento, y tomaré dato, y cuando tenga las condiciones adecuadas, lo llamaré nuevamente. Pero eso es lo que tenemos que ver. Cuando negocien, no se entusiasmen solamente por el hecho de que a él le guste el producto que ustedes tengan. Verifiquen el precio que está dispuesto a pagar, verifiquen la cantidad de productos que él está dispuesto a recibir mínimamente, verifiquen las condiciones de pago, y verifiquen los requerimientos técnicos que el producto tiene que tener. Si es que eso no lo ven desde un principio, estarán perdiendo el tiempo con alguien con el que no vale la pena negociar. Y eso suele suceder. He tenido exportadores que de pronto tienen una producción de mil unidades y el comprador requiere diez mil o cien mil unidades. Eso tampoco es algo que yo pueda directamente negociar. Se siente, no lo tengo, y por más que sea un comprador potencial, yo no voy a poder abastecerles directamente. Entonces, ese es con respecto al contrato de compra de venta internacional. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La autonomía o voluntad de las partes. Esa es una parte inicial del contrato. La buena fe contractual, o sea, partimos por un hecho bueno. ...y la diligencia debida con arreglo a los usos y costumbres de cada sector. Esos son los principios para poder empezar con un contrato internacional. Cuando hacemos una oferta, nosotros normalmente lo que hacemos es una intención de obligarse el oferente para concluir un contrato con el destinatario de la oferta, y que tiene que ser claro y completo en función al contrato que cumplir. O sea, yo ya tengo que tener, para hacer una buena oferta, los parámetros claros sobre los que yo voy a darle esa proforma o a darle esa cotización en los que contemplo todos los aspectos que básicamente el contrato luego va a contener. Yo no puedo cambiar. O sea, yo no puedo darle una proforma o una cotización y luego decirles, bueno, disculpa, pero me olvidé de tal aspecto. Uno de los aspectos que nosotros colocamos en el tema de la proforma, y siempre les decimos, no olviden dar el plazo de validez de la proforma. Por ejemplo, a mí me dicen, Enrique, ¿cuál debería ser el plazo de validez de la proforma si es que nosotros le hacemos una proforma basado en un CIF, en el cual hay un flete internacional incluido? Entonces, yo les digo, el plazo de validez debe ser en función a lo que también los transportistas o los intermediarios te dan. Me ha pasado casos en el que unos exportadores han mandado proformas y todo estaba muy definido, la proforma estaba perfecta. Pero, ¿qué ha pasado? No le ponían validez de la oferta. El importador les concretaba, les decía, sobre tu proforma, te concreto la orden de compra. Pero el problema de hacerlo así era de que al no tener la fecha de validez, el exportador cuando recibía la orden de compra decía, oye, hace un mes que le mando la proforma, me ha confirmado después de un mes la proforma, genial, debo festejar, pero cuando voy directamente a negociar con el transportista, el transportista me había cotizado un flete de mil dólares y ahorita está en dos mil quinientos dólares. ¿Y por qué suele pasar eso? Porque los fletes internacionales pueden variar en función a la estacionalidad, en función a un tema de que te han cotizado un flete de oferta. Me ha pasado que alguna vez algún agente de carga le lanza una cotización a un exportador por mil dólares un flete de 40 pies a China. Y eso es algo que no existe, pero de pronto lo tiene. Entonces, el exportador que no conoce ese tema piensa que el flete a China está mil dólares, un contenedor. Pero de pronto, al hacer eso y colocarlo en su proforma y no ponerle un periodo de validez, el importador puede que no vea que el producto, digamos, es muy competitivo, pero cuando ve el flete, el flete compensa. Y dice, bueno, cierro porque el producto no es tan competitivo, pero con el flete puedo compensar. Y cierra la cotización en el SIF y le acepta la cotización con una orden de compra. Cuando el exportor va al transportista y le dice, dame el flete mil dólares, el transportista le explica que ha sido un flete puntual y tal como dice en la cotización del transportista, era solamente para la salida que salía el 6 de abril y en esa fecha ya no hay otro barco. Y el próximo que sale le cobra 2.500 dólares. Ahora, échate tú a explicarle al importador de que la cotización que le has dado no tenía una validez que él pensaba. Él te va a exigir esto. Es decir, yo con tu cotización he cerrado otro contrato y prácticamente lo que te estoy comprando a ti es algo que yo he prevendido. Entonces, tienes dos posibilidades en ese momento. Perder dinero o perder el cliente. ¿Qué es lo que ustedes prefieren? Las dos alternativas son muy malas. Las dos alternativas son muy malas y tienen que ser evitadas. Entonces, por eso es que esta oferta que nosotros planteemos tiene que ser clara, tiene que ser en función a un análisis que yo he hecho y yo no puedo estar cambiando la oferta. Desde el momento en que hago una cotización, tengo que hacerla bien. Tengo que colocar los precios adecuados, porque no sea que de pronto coloco algo que luego no puedo cumplir. Y ahí es donde suceden los problemas. Porque recuerden que una vez que han hecho una cotización formal, lo que esperan recibir ustedes a cambio de la cotización formal es una respuesta formal y esa respuesta formal se llama la orden de compra. Y la orden de compra ya es un primer precontrato que tienen ustedes y tienen que cumplir si es que la cotización implica, si están dentro del plazo y bajo las condiciones que han planteado ustedes, les confirman la recompra y ahí empiezan a cumplir con lo que ustedes han pactado. ¿Ok? La forma de realizar los contratos, hemos dicho que pueden ser escritos y verbales, pueden ser en estas vías. Ahora tenemos todo el tema del internet, se pueden hacer incluso con firmas digitales o se pueden hacer legalizados. Cuando nosotros fijamos un contrato, también hay algunas causas de resolución del contrato. O sea, ¿por qué razón un contrato se puede resolver, digamos? Hay incumplimiento total, incumplimiento parcial, por mora, lo que hemos hablado, pérdida de objeto o causa del contrato, suspensión de pagos, fuerza mayor, lo que les decía, ¿no? O sea, un huracán, un terremoto, algo que suceda, de pronto puede afectar. Ayer, por ejemplo, ha habido un problema en el aeropuerto Jorge Chávez por unos vuelos que estaban parados en el aeropuerto. Se imaginan si habían embarques perecibles, que tenían conexiones y toda una ruta, y se imaginan que ese problema hubiese pasado no un momento, sino un día entero o más tiempo. Entonces, ¿qué iba a pasar con esos perecibles? ¿Quién tenía que pagar, digamos, esos riesgos de que el producto puede que se malogre o puede que llegue en una fecha que no es la establecida? Entonces, esos son aspectos que uno siempre tiene que contemplar. ¿Ok? Puede ser también un tema de mutuo acuerdo, ¿no? Las cláusulas generales en el contrato que ya hemos visto en el formato, están acá, las partes, la duración, los precios, las comunicaciones, la confidencialidad, la resolución y la ley aplicable. Esas son las cláusulas que hay. Y las específicas devienen directamente de las generales, pero son, por ejemplo, la protección de marcas y patentes. Suele pasar esto. Suele pasar que algunos exportadores descuidan este aspecto de las marcas y patentes y el importador recibe el producto con la marca de ustedes e inmediatamente, ¿qué creen que hace? Si su marca de ustedes es muy buena, ¿qué creen que hace? Patenta a la marca. Entonces, cuando ustedes van a querer cambiar de importador, van al mercado y dicen, bueno, ya no te voy a vender porque ya pasamos un tiempo, ya no me resulta rentable, he encontrado a otro importador que me da un mejor precio, te dice, sí, puedes hacerlo, pero ahora vas a tener que pagarme un royalty porque la marca es mía. ¿Y por qué pasó eso? Porque yo no hice una protección de marcas que lo pude haber definido directamente en el contrato. La reserva de dominio y eso también se tiene que ver. La penalización, el idioma y texto y la entrada en vigor. El arbitraje, que era lo que les recomendaba, ¿por qué les decía el arbitraje en vez del contencioso? Porque es más rápido. Tampoco es, digamos, inmediato, pero ante el contencioso es mucho más rápido. Es más flexible, es más económico, hay confidencialidad, la especialización de los árbitros también juega una parte importante, la garantía y la seguridad jurídica. Recuerden algo, que si ustedes van a marcar arbitraje, ya no pueden luego optar por el contencioso. Ya esto es de última instancia, porque así, de forma privada, ustedes lo están acordando. Pero si marcamos arbitraje, entonces nosotros tenemos que saber de que los árbitros pueden ir a nuestro favor, pero si también encuentran indicios que ustedes han cometido responsabilidad, puede que el árbitro marque en contra tuya. O sea, eso lo tienen que saber. En el convenio arbitral, cuando ya vamos a verificar y tenemos que garantizar que el arbitraje sea también favorable para ambas partes, el número de árbitros, normalmente sin par, para que puedan decidir la sede del lugar del arbitraje. O sea, yo siempre voy a optar por mi propuesta. O sea, si a mí dicen, Enrique, ¿dónde ponemos el lugar del arbitraje o Cámara de Comercio en Lima? Acá en Perú. La ley aplicable, la peruana, el idioma, el español. Siempre trato de tener la negociación a mi favor. Obviamente el importador lo va a hacer igual a su favor. Entonces se arma el término de negociación. Y si tomamos en cuenta un parámetro razonable, llegaremos a un punto intermedio en el que fijaremos algo que a los dos directamente nos convenga. El contrato está aquí. Las partes, el objeto, pueden ser de bienes y servicios. Hay distintos tipos de contrato. Se fijan los precios, la forma de pago, las garantías, las condiciones de entrega, el mercado objetivo, la resolución y los otros aspectos como la ley aplicable. Los riesgos habituales en las operaciones internacionales son los que hemos hablado. El tema jurídico o indeterminación de una ley. Si es que no fijo esa ley, acá puede haber un problema. Los riesgos tecnológicos. Ausencia de capacidad técnica. A veces uno lo que hace es fija un contrato, trae una maquinaria, pero en la maquinaria no especificamos dentro del contrato la parte de la instalación o la puesta en marcha. Entonces la máquina viene aquí y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? En el contrato debería haber una cláusula para que pueda contemplar la instalación o la puesta en marcha del producto, porque si no lo tienes y el contrato no contempla también el tema de instalación. Eso requiere otro sobrecosto que no ha sido estipulado desde un principio. Los riesgos comerciales. Insolvencia de hecho o de derecho. Los riesgos económicos financieros. La carencia de garantías o una morosidad prolongada. Y los riesgos políticos, como hemos dicho, no hay riesgos país o una burocracia excesiva que se puede seguir. Los incumplimientos pueden ser voluntarios debido a dolo y culpa, que esto ya se va directamente al tema arbitraje y pueden ser involuntarios, como los casos fortuitos o fuerza mayor, que era lo que les comentaba con el tema de los huracanes, o puede ser una mojadura del contenedor en el mar. Eso también puede ser algo que no esté contemplado. Pero para estos casos directamente es el arbitraje y para estos casos nosotros ponemos las penalidades o ponemos las cláusulas en el contrato para tener un buen acuerdo cuando estas cosas sucedan. Que no dependen del exportador y del importador, sino son hechos ajenos. Pero para evitar la interpretación tienen que estar las cláusulas claras. Entre el arbitraje y tribunales, les dejaré esa diapositiva para que la puedan leer con calma. En el derecho ya hemos hablado de que los contratos no tienen una ley específica, sino que nosotros fijamos directamente la ley que ambos nos conviene. Hay una convención de Viena para el tema de los contratos internacionales que dan algunas pautas. Esta convención no regula, por ejemplo, la validez, la transferencia de propiedad o la responsabilidad penal. Y en las obligaciones del vendedor tenemos estas, entregar el producto, la documentación, y eso es lo que nosotros nos comprometemos en el contrato. Y el comprador se compromete a pagar un precio, cuánto, dónde pagar, y resucionar las mercaderías. Ahora, cuando nosotros fijamos un contrato de compra-venta internacional, recuerden que el contrato me da una seguridad de que ambos hemos entendido el proceso. Pero, por ejemplo, con el contrato internacional, aún firmando un contrato internacional, si no tienes un seguro de cobranza, tú puedes perder dinero. En el sentido en que acá está establecido cuánto pagar, dónde pagar, pero si firmo un contrato de compra-venta internacional y de pronto el importador no me paga el dinero, yo le doy diferido 50%, llega el plazo de vencimiento, en el contrato dice que tiene que pagar en tal fecha, y no me lo paga, entonces yo le digo, oye, págame, porque acá tengo un contrato. Y él dice, no tengo plata. ¿Cómo yo le cobro? ¿Cómo le cobraríamos? Yo no puedo decirle, bueno, tienes un contrato, me pagas ahorita, si no te ejecuto el contrato. Él va a decir, bueno, ejecútamelo, pues. ¿Saben lo que es ejecutar el contrato? Irnos al tema arbitraje, o irnos a un tema contencioso, que el importor sabe que puede morar un medio año, un año. Entonces, ¿cuál es la manera de resolver esa situación? Si es que ustedes tienen un problema de impago, el contrato lo único que te dice es la modalidad y que ambos hemos entendido el tema de pago, pero eso no me garantiza la seguridad de que me va a pagar. Para la garantía de que te va a pagar lo que han pactado, directamente existen mecanismos como la carta de crédito, que eso sí, ya es un seguro, es irrevocable, ahí sí te va a pagar porque la carta de crédito lo especifica. Para efectuar la carta de crédito, lo primero que ha tenido que pasar es que el importador ha tenido que depositar el dinero en su banco y con esa seguridad recién no has exportado, entonces la carta de crédito es irrevocable. Eso sí me garantiza el pago. El contrato lo que me va a garantizar es que hay un entendimiento, que si algo pasara, yo tengo una vía formal para luego exigirle el cobro, para que luego él no me diga que esto no fue lo que quedamos. Acá está firmado, está estipulado, pero si quiero yo tener garantía de que el pago sea, al momento en el que yo lo requiero, pido un seguro de cobro y eso es la carta de crédito. O piden una carta de crédito o también piden una póliza de Secrex, que el pasado hablábamos y decíamos que yo también puedo pedir una póliza de Secrex que me va a permitir a mí directamente tener una cobertura. Habíamos dicho que Secrex puede no reemplazar un seguro, no reemplazar una carta de crédito, pero sí puede darnos la seguridad de que si hubiera un impago de la mercadería, esta herramienta directamente me lo va a pagar. Entonces nosotros podemos hablar de la póliza de Secrex. Y eso lo vemos ahí. ¿Listo? Entonces tenemos mecanismos para poder complementar una negociación. Tengo el contrato de complemento internacional para los entendimientos. Tengo el contrato del seguro de pago, que es para el tema de que no tenga problemas para recibir en el tiempo adecuado el dinero. Si es que no me paga por algún problema que él tenga, insolvencia o un tema que sea incluso fortuito para el comprador, a veces ha pasado. Hay buenas intenciones, todo está muy bien, hay un contrato bien hecho, pero el importador de pronto perdió el negocio para el cual estaba exportando la mercadería. O sea, lo perdió. El contrato que tenía de abastecimiento con el gobierno para el que tu mercadería iba, sencillamente se cae. En el momento en el que tú ya estás embarcando la mercadería. Entonces ya no te puede pagar y la mercadería no le sirve. ¿Qué haces en ese momento? Acá no hay mala fe. Es un hecho ajeno. Pero si tú tuvieras una póliza de Secrex o tú tuvieras, por ejemplo, una carta de crédito, aún pasar esa situación, el pago se va a confirmar. Los incoters, ya lo hemos visto, es una forma de fijar los contratos conociendo los incoters. En los incoters hay que ser claros. El incoters define riesgos, define responsabilidades de pago y eso es algo que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, yo siempre les pregunto a los exportadores que a veces creen que el incoters es algo muy sencillo, pero tienen que leer la norma porque hemos dicho que cada incoters es un contrato. Si yo hago un FOB, una exportación FOB, el riesgo de la exportación ¿hasta dónde llega? Si fuera un FOB. El riesgo del exportador en la exportación o digamos el riesgo o la responsabilidad del exportador en la exportación si es un FOB ¿hasta dónde llega? Es hasta el puerto de origen. Si es un FOB, el riesgo de la operación del exportador llega hasta el puerto de origen. ¿Y si es un SIF? Si es un SIF, ¿dicen hasta el puerto de destino? Aparentemente, ¿no? Porque el exportador en un SIF paga el flete internacional pero en realidad el riesgo en un SIF también es hasta el puerto de origen no es hasta el puerto de destino. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros firmamos un SIF, es bien cierto que el exportador paga el seguro, pero el seguro sale a nombre del importador. Entonces yo lo pago, para efectos del pago sí, en SIF el pago le corresponde al exportador, pero para efectos de la resolución de algún riesgo mi riesgo como exportador en un SIF acaba como si fuera un FOB en el puerto de embarque. Entonces son aspectos que tenemos que conocer. De pronto me pasó que en el ExWorks una empresa tuvo que recoger una mercadería, un importador cierra un ExWorks, tuvo que recoger una mercadería en la planta del exportador. De pronto llega y las cajas están sueltas en todo el almacén, perdón, están paletizadas en dos palets de 350 kilogramos cada uno y el camión del importador ha traído una cuadrilla de tres personas que no pueden levantar los palets porque son demasiado pesados. El importador pensó que las cajas iban a estar sueltas y los iba a subir con sus estibadores. Pero lo que ha pasado es directamente que la mercadería está paletizada y el palet la única manera de levantarlo es con un pato. Y el pato no hay. Si es un ExWorks, ¿quién tiene la responsabilidad del problema que se está suscitando? Porque ahí no van a poder cargar la mercadería, el pato no va a llegar rápidamente y por tanto lo que va a pasar es que va a haber un falso flete, van a tener que legajar la duda y van a tener que directamente anular toda la operación porque ya el barco, para variar, nosotros normalmente lo mandamos siempre muy pegado al tiempo y ya no tienes posibilidad de ingresarlo en fecha posterior al almacén. Entonces, ¿quién es el responsable si es un ExWorks? ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dice que la responsabilidad del Incoter llega directamente hasta poner la mercadería en la puerta del almacén y que el proceso de la carga de la mercadería de la puerta del almacén al medio del transporte es del importador. ¿Podrá haber una discusión entre el exportor y el importador y decir no, pero tú no me avisaste, que yo pensé que ya podrá haber la discusión que fuera? Pero para efectos de la norma, el que tenía que tener la responsabilidad del proceso de carga es directamente el importador. Él debió garantizar si es que era un pallet o si es que era cajas sueltas para ver si traía un pato o traía una cuadrilla. Entonces, el exportador sale bien librado en ese tipo de circunstancias siempre y cuando conozcan los riesgos y las responsabilidades que esto implica directamente. Entonces, es algo que nosotros tenemos que mirar. Entonces, cuando vemos los Incoter, son contratos, como ustedes van viendo. Son contratos que ya están bien diseñados, que ya tienen toda una cláusula, ya tienen todo un texto, entonces nosotros tenemos que leerlo y entender directamente lo que estamos firmando. Entonces, ahí están las responsabilidades, los riesgos, ahí están los costos, ahí está lo que implica. Entonces, es algo que si nosotros firmamos un SIFO, un FOB, ya te estás atendiendo directamente a lo que la norma dice. Si no lo sabes o no lo lees bien, entonces puede ser que las controversias se susciten ahí y ahí no hay interpretación. No es que yo, para mí, yo pienso que el SIFO es algo y para el importador el SIFO es otra cosa. Sencillamente el SIFO es un mismo concepto en ambas situaciones. Entonces, es algo que nosotros tenemos que contemplar. El tema es seguros. Por ejemplo, cuando hablo de seguros, la gente a veces no pone el seguro de mercadería y cree que el tema de esto no pasa, cree que esto no sucede y menos, pues estas son cosas que ellos no consideran que van a suceder, pero pasan. No serán frecuentes, pero basta que te pase una sola vez para que todo ese ahorro que has hecho durante 10, 20, 30 operaciones previas, donde tú dices que no te ha pasado nada, la vas a pagar completita. Porque te estarás ahorrando en cada operación, ¿cuántos? 100 dólares, 200 dólares, 400 dólares, pero lo que estás poniendo en riesgo, ¿cuántos son? Un contenedor de 80 mil dólares, 60 mil dólares, 50 mil dólares. Entonces, multiplica cuántas operaciones tienes que hacer para recuperar los 200 o 400 dólares que cada seguro te va a costar. O sea, ¿cuántas operaciones tienen que ir perfectas para después de 300 o 400 operaciones, recién digas, ye, ya recuperé mis 500 dólares por operación, porque ya después de 350 operaciones no me ha pasado absolutamente nada. Pero basta que te pasen la operación 349 para que ya pierdas todo lo que habías, entre comillas, ahorrado. Entonces, el concepto de seguros es aseguren la mercadería. Aseguren la mercadería. Y cuando hagan los seguros, tengan mucho cuidado. Me ha pasado más de una vez, temas de desconocimiento. El exportador, de pronto la mercadería tiene un incidente, cuando se estaba transportando desde, digamos, en la carretera que iba de Argentina, era un marítimo, llegaba al puerto de Argentina directamente, y del puerto había un traslado terrestre hasta el almacén del importador. En ese trayecto hay un incidente. Le roban la mercadería, directamente el transportista tiene un desperfecto, hay una volcadura. Entonces, hay un incidente. Entonces, cuando hay ese incidente, ya directamente salida la mercadería del almacén aduanero en Argentina, el exportador dice, no hay problema, yo tengo mi cláusula de seguro internacional. La pregunta que les hago es, ¿la cláusula de seguro internacional o los seguros internacionales cubren ese trayecto, ese momento o no? ¿Qué es lo que cubren los seguros de cláusula A, B y C, que son los seguros internacionales que normalmente uno compra? Esas pólizas de seguro internacionales. ¿Qué tramo cubren normalmente esos seguros? ¿Qué tramo cubren? ¿Cubren desde que sale de tu almacén hasta que llega al almacén del importador? ¿O solamente cubren de puerto a puerto? Los seguros internacionales cubren de puerto a puerto o de aeropuerto a aeropuerto. Entonces, ¿qué quiere decir? De que yo no estoy asegurando el tránsito local. Por eso es que hay muchos exportadores que a pesar de que tienen un seguro internacional, salen con su camioneta detrás de su contenedor y respiran recién tranquilos cuando ven que el contenedor llega al almacén y ya ve que está entrando directamente al almacén. O ya está entrando directamente al puerto. Entonces, cuando ya están viendo eso, dicen, ya acabó mi responsabilidad, ahora sí me puedo ir a mi casa a descansar. ¿Por qué? Porque ese pedazo entre que la mercadería sale de la planta hasta que llega al puerto se llama transporte interno. Eso todavía no es transporte internacional. Entonces, ese pedazo hay que asegurarlo. Normalmente, las empresas de transporte deberían tener un seguro para la mercadería. Entonces, uno tiene que verificar con el transportista que va a llevar la mercadería desde el puerto, desde mi almacén hasta el puerto y verificar la póliza de seguro que tiene. A ver si es una póliza que solamente cubre, si es que es un daño total o es una póliza que cubre también pérdida o robo en el trayecto. Entonces, si es que yo tengo un seguro adecuado, yo puedo respirar tranquilo. Pero si no lo tengo, tengo que asegurar ese pedazo de la logística y también asegurar cuando sale la mercadería en el puerto en destino hasta que llegue el almacén del importador. Alguien me dice, Enrique, pero yo vendo en FOB. Así que para mí ese no es problema, es un problema del importador. Entonces, cuando yo escucho eso de los exportadores, lo único que veo es una forma muy, digamos, inadecuada en la negociación. O sea, si a ti no te interesa lo que va a pasar en destino, no te interesa lo que va a pasar con la otra parte, entonces preocúpate porque si tienes un pago diferido, no te lo van a pagar si es que la mercadería tiene un desperfecto. Entonces, si yo me comprometo con la operación desde que sale hasta que llega directamente y aseguro que la mercadería llegue en el menor costo y con el menor riesgo, yo no solamente le estoy ayudando al importador a ser más rentable su operación, sino que parte de esa rentabilidad yo le exigiré directamente en el margen de ganancia que yo tengo que colocar. Muchas veces pasa de que los exportadores yo le pregunto, tu certificado de origen, ¿por qué no lo estás mandando con los documentos de embarque? Y me dicen, porque el importador no me lo ha pedido. Yo le digo, pero tú sabes que si no hay ese certificado de origen, el importador va a pagar 10 o 20% de arancel, porque la mercadería ya está sujeta de alguna manera a exoneración siempre y cuando el certificado acompañe. Y me dicen, pero a mí qué me importa si eso es un FOC. Y en FOC mi responsabilidad acaba en el puerto de embarque. Y yo le digo, ¿y cuánto es el margen de ganancia que tú tienes en la operación? Y me dicen 10%. Entonces yo le digo, ahí está el pago de ese seguro, ahí en ese 10% te están pagando ese monto porque te están descontando el 15% por el pago de los impuestos que están haciendo. No es gratuito. El exceso de los costos del traslado internacional o el desconocimiento del importador de una buena logística o conocer las exoneraciones tributarias o arancelarias, lo único que conlleva es a que te lo carguen directamente en el margen de ganancia. Te van a decir, yo calculo, a ver, pago 20% de impuestos, el barco me cuesta 2.000 dólares, cuando acá en el Perú podrías costarte 1.500 dólares y calculas sobrecosos y dices, para que esto sea rentable, yo tengo que pagarle al exportador 10 dólares por producto, no me da para más. Entonces te hace la propuesta de 10 dólares. Tú la recibes y dices, oye, pero ¿por qué me paga tan poco? Pero bueno, pues ya 10% ya es ser algo, ya lo mando con 10%. Y no le adjuntas el certificado de origen porque no te interesa. Entonces lo que está habiendo ahí es una complicidad entre el exportador y el importador, que ambos no están trabajando de forma coordinada. Y lo único que van a tener ahí es un embarque que tenga sobrecostos innecesarios, que finalmente lo está pagando el importador, pero te lo está cobrando a ti en el margen de ganancia. Entonces por esa razón a nosotros sí nos interesa asegurar todo, asegurar la logística internacional, asegurar los riesgos internacionales, asegurar la documentación, para efectos de no tener un problema que luego te va a salpicar directamente a ti. Siempre hay un tema claro en comercio internacional. No asuman nada. No den nada por asumido. Y una regla cuando uno manda a la mercadería es, por favor, y hágame caso, porque siempre los problemas parten por eso, antes de enviar la mercadería, prealerten al importador sobre los documentos que están enviando. Eso es básico. Si no hacen un prealerta de la documentación de lo que están enviando, lo más probable es que cuando la mercadería ya ha salido, hayan problemas que cuando reciban la mercadería en destino, van a decir, por ejemplo, llevan motocicletas, traen motocicletas de China, y esas motocicletas traen unos cilindritos que tienen algún componente que puede ser material peligroso, que son las baterías. De pronto, si no están declaradas esas como mercadería peligrosa y etcétera, entonces eso puede originar problemas en el desabonamiento. Pero eso lo pudiste haber evitado si es que cuando traías, antes de traer las motocicletas, tú primero le pedías al exportador, le decías, mándame, le decías al importador, mándame los documentos con los que van a llegarme las motocicletas, y de esa manera yo lo voy a verificar con mi agente aduanero. Si el agente aduanero te confirmaba de que definitivamente no había ningún problema con la descripción, con el producto que llegaba, con la partida arancelaria y todo lo demás, el agente aduanero te da el go, te dice, correcto, no hay ningún problema, Enrique, mándala. O el agente aduanero te va a decir, oye, ten cuidado porque ese producto normalmente viene con baterías, así que diles que la separen, o si vienen juntas, lo que son adicionales, que vengan en otro lote para que no te afecte, porque si no hay multa, y hay problemas y demoras en el desabonamiento. Entonces, él me avisa, él me dice lo que tengo que modificar. De pronto suele suceder de que cuando traemos una mercadería entre el exportador y el importador hemos fijado un precio y dijimos, bueno, para pagar menos aranceles, ponme mi factura, no me pongas que la moto vale mil dólares, sino ponme que la moto vale 250 dólares. Yo, Pepe el Vivo, voy a presentar mi factura y la aduana me va a creer y voy a ingresar el producto con 250 dólares y voy a pagar la cuarta parte de impuestos. Tú le haces un agente aduanero y el agente aduanero ve directamente la parte arancelaria, hay todo un tema de valorización cuando llega la mercadería y si el agente aduanero sabe su trabajo, va a decir, está habiendo una subvaluación en el precio del producto de acuerdo a la valoración OMC, que normalmente los agentes tienen. Cuando vean ese problema van a decir, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Van a tener que ajustar la factura antes de que la mercadería venga. Entonces, es ahí donde dicen, este valor no es adecuado para la aduana, tienes que tener un valor de acuerdo a la norma, no puedes ir debajo porque eso es subvaluar el producto. A menos que lo demuestres. Entonces, te dirá, o dame los sustentos para que yo pueda establecer y pelear el precio con la aduana o sencillamente ajusta el valor a lo que te van a cobrar realmente. Y lo haces antes. Hacerlo en el momento en el que llega la mercadería significa que ya tienes la mercadería adelante, ya no puedes hacer nada. Puede ser de que, ha pasado, de pronto algún exportador ha querido ser buena gente con el importador y le ha mandado un regalito en el embarque. Un regalo de verdad, le has mandado un televisor, un plasma, un DVD, algo le has mandado. Y como es un regalo, lo metes en la caja y no lo declaras. Porque en la caja va el producto y mandas el regalito. Cuando eso llega, ¿eso qué interpreta para el otro lado del mundo? ¿Qué interpreta eso? O sea, en la aduana en destino, cuando llega un producto no declarado, ¿qué significa que es? Eso es contrabando. Entonces tú lo vas a llamar y decir, oye, ya te llegó el regalito que te mandé, el regalito que le has mandado, el problema que le has generado. Entonces eso significa un poquito conocer las cláusulas cómo vamos nosotros a llevar este proceso. En el tema de seguro, sepamos, que la cláusula A es una cláusula que cubre todo riesgo, pero no perdamos de vista que hay dos riesgos que ningún seguro cubre. Los seguros no cubren lo que es el vicio propio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo trabajo mi pólice seguro, de pronto yo he cometido un error en el embalaje. Es decir, en mi almacén las cajas se han cargado en el contenedor de forma perfecta, las he colocado de forma perfecta, pero cuando han llegado a destino las cajas han llegado todas aplastadas. Yo tomé la foto y dije, yo, acá está mi prueba de que la mercadería salió de forma perfecta, así que no es mi culpa, es culpa del barco, es culpa de la marea, es culpa de cualquier otra cosa, pero yo como exportar no tengo la culpa, así que el seguro tiene que pagarme. Eso entra a un peritaje. El perito analiza las cajas y determina si es que efectivamente las cajas eran específicas y eran cajas que permitían un apilamiento adecuado. Si es que determina que las cajas no permitían un apilamiento adecuado, lo único que te dice es, sí, le has tomado la foto cuando ha salido, pero lo que tienes que saber es que esas cajas si no son especificadas, cuando la mercadería va a entrar en el barco, cuando va a someterse a humedad y todo lo demás, las cajas que no son adecuadas se van a aplastar, se van a afectar y eso es daño directo con el total de la mercadería y por tanto eso no es responsabilidad del seguro, sino es tu responsabilidad, así que por más que tengas una cláusula A, eso no lo cubre el seguro. Entonces, en esos casos tengan mucho cuidado. El vicio propio es un error que yo cometo en la mercadería y eso no te lo cubre ni un seguro. Es como cuando tú conduces tu auto y de pronto chocas y dices, bueno, que el seguro lo pague. No hay problema, siempre y cuando no tengas ningún tipo, no estés en estado de debilidad o no marque el mínimo y siempre y cuando también, por ejemplo, no conduzcas en sentido contrario, pues, ¿no viste la flechita? Estás en sentido contrario y en el perito, bueno, no hay problema, el seguro paga, nada del seguro paga, estás en sentido contrario, eso no aplica porque es vicio propio. Entonces, tengan cuidado con esos aspectos en el tema de los seguros. El crédito documentario, también nosotros hemos dicho que es otro contrato que se tiene que firmar. Ese contrato es un contrato que también implica que el exportador conoce de comercio exterior. ¿Ok? Cuando ustedes hablan de una carta de crédito y lo pueden entender y lo pueden explicar y puedes directamente negociar una carta de crédito, significa que ya estás a otro nivel. Y es importante que lo sepan. Algunos exportadores dicen, no, yo prefiero eso, no aprenderlo, no verlo, porque es muy complicado. Yo te digo, la formalidad tiene que ir por delante. ¿Quieres entrar a un medio como el comercio exterior? Prepárate bien. Y habla en función de la carta de crédito, habla en función de un contrato de compra y venda internacional, habla en función del seguro de carga internacional, pero de forma exacta, específica, porque es la mejor manera de negociar. Tú no puedes negociar algo que no conoces. Y si vas a entrar a comercio exterior, esto es un instrumento que nos da mucha posibilidad y mucha garantía en la operación. Es el más seguro que podemos decir nosotros. En el crédito documentario de la carta de crédito, fíjense cómo uno de los primeros conceptos que se manejan es el contrato de compra y venta. Fíjense que el contrato de compra y venta está como primer punto, pero no es obligatorio. Pero obviamente, si nosotros vamos a empezar a trabajar con un tema de formalidad, yo lo pondría por delante. Porque el contrato de compra y venta internacional tiene muchos aspectos de los que se van a tratar en la carta de crédito y es mejor colocarlo en un formato. Entonces, acá está el exportador y acá está el importador. La carta de crédito es muy sencilla, no es tan complicada como se ve en el cuadro. En la carta de crédito es tan sencillo como que el importador va a colocar el dinero en el banco, en su banco, y el exportador coloca los documentos de embarque en su banco. ¿Por qué se llama crédito documentario? Porque lo que se negocian acá son documentos. Acá no es que el banco va a mirar el contenedor o van a hacer una inspección el exportador y el importador. Una vez que fijan la carta de crédito, la resolución del pago se maneja con documentos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para firmar una carta de crédito? Que los documentos y los plazos en los que nosotros nos comprometamos directamente sean documentos y plazos que nosotros podamos cumplir. porque si no lo podemos cumplir, entonces estás firmando algo que a priori ya estás de alguna manera diciendo el contrato no te va a servir, van a resolverte el contrato no a tu favor y va a implicar que la carta de crédito se va a caer porque no estás cumpliendo uno de los requisitos. En la carta de crédito lo que yo tengo que siempre observar es la seguridad de que yo pueda cumplir los requisitos que me estoy comprometiendo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, uno de los aspectos que mencionaba era el exportador y el importador fijan un tema de merma que es algo que normalmente se fija. No decimos a ver, ¿cuánto sería una merma razonable? Es decir, de un contenedor de camisas, ¿no? de 10.000 camisas, ¿cuánto es la merma razonable que nosotros podríamos fijar? ¿Qué significa? Que el importador quiere recibir el producto pero él sabe que todo el tema del manipuleo y todo lo demás implica probablemente una merma que es cajas que pueden estar golpeadas, cajas que pueden estar arañadas, mercadería que puede estar raspada o rota. Entonces dice, ok, yo te recepciono con una merma pero si sobrepasas la merma ahí entran las penalidades. Entonces de pronto el exportador que no tiene experiencia dice, ah bueno, fijemos una merma ¿de cuánto será? Pues yo digo, si es de 100, digamos, yo digo, de 100 camisas que yo exporte, yo digo, bueno, lo máximo que yo puedo ocasionar daño o que se malore yo de acuerdo a mi experiencia será 5 camisas, o sea, el 5% de merma. Y el importador dice, ok, 5% de merma, aceptamos la merma del 5% y fijamos las penalidades y si sobrepasas esa merma entonces el importador te sugiere, bueno, pongamos una penalidad, digamos, un 20% de descuento sobre el precio fijado, ¿te parece o no? Y ya, lo fijamos en el contrato, 20% de descuento sobre el precio fijado si la merma sobrepasa el 5%. Yo como exportador digo, no voy a tomar ningún riesgo y yo mismo voy a estar en el embalaje, yo voy a supervisar el embalaje, la carga, el traslado, todo, hasta que llegue el almacén, impecable. Mi mercadería entra al almacén y sale impecable, los documentos salen limpios, cuando se va por el barco también sale un documento limpio, que no hay ningún problema con la mercadería, pero cuando llega a destino sale el verificador y dice que hay un 7% de merma, ese es el certificado de verificación que se hace en destino, porque en el contrato también decía, un documento que asegure la merma es una verificación que se va a hacer ni siquiera en el puerto, en el almacén de destino y ese es el que va a indicar la merma que tiene y como el exportador estaba tranquilo y dijo, no, 0%, 0%, no, que es 3% y eso era máximo y sale 7%. ¿Y saben lo que había pasado? Que el importador estaba tranquilo porque el importador sabía que los productos que vienen de Latinoamérica tienen mermas entre el 7% y el 9%, ¿por qué? Por experiencia, porque él siempre importa y sabe de que la merma no depende necesariamente del buen embalado que haga el exportador, la merma también depende del manipuleo que se hace en los almacenes, depende de la carga y descarga del producto, depende de cómo el producto se traslada, recuerden que el traslado en un punto es diferente a otro, o sea, yo he descargado contenedores que venían impecables desde Miami a Lima, un contenedor lleno, un departamento de un ingeniero bien embalado de Miami a Lima, contenedor enterito venía y lo descargamos en el puerto del Callao y lo cargamos en una plataforma, estos camiones que llevan mercaderías para provincia porque iba directamente a Arequipa y lo vaciamos del contenedor a otro contenedor pero transporte terrestre, ¿cómo creen que llegó la mercadería a Arequipa? Para empezar, cuando descargamos el contenedor nos sobró 25% de la mercadería, cuando lo cargamos de nuevo al otro, o sea, mismo contenedor, a contenedor así, 20 pies, similar característica, es más, nuestro contenedor terrestre era un poquito más grande, pero cuando sacamos la mercadería y la volvimos a ingresar, no ingresó exactamente, ¿por qué? Porque en Estados Unidos lo habían hecho no sé de qué forma, quizás los ingenieros han hecho así, se habrán demorado una semana en cargarlo, con plano, todo muy bien hecho, todo muy bien, la mercadería calzada perfecta, pero ¿cómo lo van a hacer 8 estibadores a las 12 de la noche en un almacén después de 2 de la mañana ya cansados? ¿Cómo van a subir los 8 estibadores en un camión? O sea, ¿cuál es la ingeniería que hay en el proceso de carga? Entonces, ahí suceden los problemas, entonces uno era eso y otro es que cuando lo mandas terrestre, ¿qué hay? Ya no es como el barquito, en el terrestre ya hay más problemas, más tránsito y eso dañó directamente la mercadería, entonces llegó mal. Entonces, ¿por qué fue? Porque los medios de transporte varían, entonces cuando vemos la merma tengo que evaluar todo eso, no solamente es la responsabilidad que yo tengo cuando sale mi mercadería del almacén, yo les digo, cuando ustedes vean que la mercadería sale del puerto del Callao, recién el 30% de su proceso de exportación está completo, el 70% está por venir, o sea, que yo no respiraría, yo recién ahí diría, uff, 30%, ahora me falta el 70%, lo que tengo que hacer el seguimiento y todo lo demás para que no tengan ningún problema. Entonces, en la carta de crédito nosotros, como exportadores, decimos, si quieren un seguro de que el proceso que van a seguir con el importador sea irrevocable, la carta de crédito es la garantía. La carta de crédito es lo único que garantiza la irrevocabilidad de una operación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un contrato firmadito, con orden de compra, todo, y de pronto yo estoy ya preparando el embarque y recibo una llamada, después de que he comprado los insumos y todo, recibo una llamada, el importador me dice, ¿sabes qué, Enrique, ya no quiero la mercadería? Oye, pero tienes un contrato, una orden de compra, pero ya no la quiero, pues, porque un boliviano me cotizó menos y ya o te ajustas o no me sale a cuenta, ya no la quiero. Y el contrato y la orden de compra que me has dado, bueno, Enrique, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, o sea, demanda, me enuncias, me haz lo que quieras. Yo evalúo y digo, mi costo de enunciar y ejercer una presión sobre esto va a ser mayor a lo que voy a ganar. Entonces lo dejo ahí, ya perdí dinero. ¿Qué quiero decir? Que hay una revocabilidad, se ha revocado la operación con contrato y orden de compra confirmada. La carta de crédito no. Si tú tienes una carta de crédito a tu nombre, significa que el importador antes de cualquier cosa ya depositó el dinero. Cuando el banco, tu banco local te dice, ya tienes la carta de crédito a tu nombre, cuando te da esa instrucción, ya tú ponte a pensar, ya el dinero está seguro en la cuenta. Entonces, el importador ya no puede, una vez que ya la carta está emitida, ya no puede ir y decirle al banco, oye, banco, ¿sabes qué? Me han cotizado menos, retírala. Ya no, ya. Ya la operación ya se firmó, ya se aceptó, el banco va a decir, lo siento, la única manera que esto se detenga es de que el exportador no cumpla los requisitos que ambos han pactado. Pero si él cumple los requisitos, prepárate, porque por más que la mercadería no te sirva, él te va a mandar la mercadería y yo como banco, a pesar que tú miras que ya no te interesa, no te sirva, yo le voy a tener que pagar. Es irrevocable. En ese momento, el importador te pedirá a ti, bueno, de una manera conjunta, ambos vamos a hacer revocable la carta de crédito, pero tiene que ser un tema conjunto. Ya no es ese tema como en el primer caso que tú estás que le dices, oye, pero por favor, acéptame la mercadería o lo que fuera, ya me ocasionó este un daño, ahí estás de robón, acá no, acá ya no hay un tema de ruego. Sencillamente, el importador no quiere seguir con la operación, me tendrá que pagar mi penalidad. Y si no, yo procedo con la operación. Nada me impide hacerlo. Entonces, eso es lo que yo tengo que considerar. Entonces, en la carta de crédito, el importador pone el dinero, el exportador pone los documentos, el banco negocia documento contra el dinero, si el documento está conforme a lo que ambos han pactado, el banco paga y ahí acaba la carta de crédito. En su versión más simplista, ¿no? Y cuando el banco, tu banco, el banco del exportador, nuestro banco, le entrega los documentos al banco del importador, en ese momento, se transfiere la propiedad de la mercadería, porque es algo que también tienen que saber. Los documentos de embarque, las facturas comerciales, los certificados de origen, los certificados sanitarios, el bill of lading, esos documentos se llaman documentos de embarque y son documentos que también son títulos valorados. ¿Qué significa? Que representan el poder de la mercadería. Quien tiene los documentos, tiene poder sobre la mercadería. Entonces, tengan cuidado con esto, porque cuando nosotros hacemos una operación y mandamos la mercadería y mandamos los documentos junto con la mercadería, entonces prácticamente está cediendo los derechos de la mercadería y si es que es un pago diferido, a la buena fe nada más de que te paguen. A la buena fe de que te paguen, pero ya la mercadería ha sido transferida. Entonces, incluso, yo puedo tener una operación donde el barco va a demorar 25 días en llegar. El importador le dice dame diferido. El exportor tiene duda del importador, pero dice voy a darle siete días nada más de crédito. ¿Contemplando qué? Contemplando el hecho de que si en el día ocho no le paga, el exportor va a viajar y se va a parar en la aduana donde llega a la mercadería y va a exigir que su mercadería sea de vuelta porque el estafador lo va a tener al frente. Ese es el concepto. Le doy siete días y si al día siete no me paga, yo me voy al puerto de Miami y me planto en el puerto y hago mi escándalo y en la cara a ver, pues que en mi cara me quite mi mercadería. Ese es el pensamiento del exportador. Entonces, el exportador hace esa operación, le dice siete días ya, pero le manda los documentos por vía aérea, que normalmente esto va por curier, los documentos de embarque, si es que han quedado que no iba a ser una carta de crédito, nada, sino es un pago diferido simple con cuenta abierta, entonces el exportador dice ok, ya te mando los documentos aéreo porque el importador dice no, tienes que mandármelo previamente porque con los documentos tengo que preparar todo el tema de la importación, no pueden llegar junto con la carga, los tengo que tener yo antes de que la mercadería llegue. Bueno, no pasa nada para uno, hasta ahora los documentos no son documentos valorados, son documentos normales. Le entrego, pues finalmente yo tengo la factura, es mi propiedad y la mercadería todavía sigue mi nombre y hasta que no me pague la mercadería es mía. Ese es el pensamiento del exportador que no conoce. Cuando pasan los siete días y no le llega el pago y llama, recién el exportador se pone a averiguar más datos del importador y se da cuenta que la dirección donde el importador trabaja es una de esas oficinas virtuales que existen en todo el mundo y que son alquileres de dos meses, tres meses y solamente llega la correspondencia nada más y que no hay ni siquiera personal ni activos ni nada y que la página web bien bonita, bien montada era una página ficticia porque nada de eso había. Se pone recién a hacer referencias con el agregado comercial, recién, lo que tuvo que haber hecho al principio, recién lo hace. Se pone a buscar toda la información y cuando ya se agota y dice es un estafador, se va directamente y se planta en la aduana y dice a ver pues, que venga y que en mi cara se lleva mi mercadería y sucede que su mercadería como son documentos valorados ya había sido revendida a un tercero, o sea, lo han endosado a un tercero y el tercero no tiene nada que ver con el problema que ha pasado entre estos dos y en su cara el tercero se lleva su mercadería y no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué opinan? Entonces, recién aprenden a que los documentos de embarque son documentos valorados como un cheque y que los documentos transfieren propiedad del bien. Si es que lo hubiesen entendido entonces no lo hubiesen de una u otra manera generado así, debieron haber generado documentos, o sea, créditos documentarios, ¿no? Entonces, por eso es que a veces le decimos al exportador los documentos de embarque es la única seguridad que te paga en tu mercadería. La carta de crédito es una, pero la cobranza documentaria también es otro mecanismo que es muy similar a la carta de crédito. Pero la idea es yo le entrego al banco, le entrego mis documentos y contra documentos recién recibo el pago. Es decir, el importador quiere los documentos entonces que pague al banco y le doy el documento. Esa es mi única garantía de que me pague. ¿Ok? Los documentos representan poder de la mercadería, no vayan a olvidar ese tema. Entonces, es otro contrato que firmamos acá con el banco, establecemos las condiciones y ahí entiendan por favor siempre, ustedes son los ordenantes. Entonces, acá pasan a veces problemas que el importador para abrir la carta de crédito tiene que tener el efectivo, ¿no? Hemos dicho, tiene que tener dinero para abrir la carta de crédito. Los importadores normalmente no les gusta mucho usar la carta de crédito porque para los importadores representa un anticipo prácticamente. El importador, cada vez que tú le dices carta de crédito, el importador dice, no manito, yo no trabajo con carta de crédito, nadie trabaja con carta de crédito. Obviamente, si yo fuera importador te diría también que no, solo por el tema de que este instrumento para mí como importador representa poner el dinero por delante. Ahora, la carta de crédito, ojo, sí nos sirve a ambas partes porque el importador te puede decir, no, pues la carta de crédito no la quiero porque no me da ningún beneficio y ahí sí hay que ser claro, no, la carta de crédito sí te da un beneficio, el beneficio es que yo te puedo mandar un producto que tú no quieres y en la carta de crédito eso no va a pasar. La carta de crédito, a mí como exportador me da seguridad de pago pero a ti como comprador te da la seguridad de que lo que yo digo que voy a hacer lo hago y si no lo hago no me pagas. O sea, hay una garantía para los dos. Pero el problema fundamental es en el anticipo y hoy día mucha gente no tiene líneas de financiamiento para poner al banco y decir, toma banco 80 mil dólares ahorita para una operación que recién me va a llegar en dos meses. Yo prefiero decirle, te pago en el puerto y te pago cuando llega. Ya, un pago contra documentos, un anticipo y luego al buen arribo y ya lo cerramos en vez de que yo lo haga anticipado. Pero suele pasar que de pronto el exportador como es el ordenante, yo le ordeno al banco darle un crédito diferido en la carta de crédito. Ahí le digo al banco, banco de crédito, dale un diferido de 90 días al importador. Entonces el banco me dice, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, dale nada más. Entonces yo le doy 90 días diferido de fecha de embarque. ¿Qué quiere decir? Que la mercadería sale, el banco revisa todos los documentos que se tienen que negociar, negocia todo y dice, todo conforme. Y directamente le entrega los documentos al importador y el banco tiene una orden de ustedes a que la mercadería recién le van a pagar en 90 días. Es lo que ustedes han ordenado. ¿Qué pasa si es que el importador no metió directamente el dinero sino metió una garantía? O sea, puede ser una garantía, una prenda, algo que tenía el valor del monto de la operación y que esa prenda o avalo garantía en el tiempo de los 90 días pierde su valor. Y de pronto ahora tú le vas al banco y le dices, banco ya, que me paguen. Y el banco va a decir, bueno Enrique, tú ordenaste que le entregues los documentos y que no sea un pago a la vista. Tú has ordenado 90 días de crédito, sí, pero la garantía estaba ahí, sí, pero la garantía perdió valor. Ahora es un problema tuyo. Tú lo ordenaste. Entonces uno puede decir, bueno, en ese caso ¿qué hago? Confirmo la carta de crédito, una carta de crédito confirmada. Ya, confirmamos la carta de crédito y de esa manera el banco del importador, si es que pasara lo que pasara, el banco cubre. Si el importador no puede cubrir, el banco cubre. Entonces ya es una carta de crédito que le voy poniendo ya un matiz, una carta de crédito confirmada. ¿Ok? Entonces uno cuando entra al proceso de la carta de crédito tiene bastantes parámetros de negociación, pero sobre todo partimos por un tema básico, ¿no? Ahora, sucede también un tema particular. A veces los importadores tienen temas de riesgos financieros, o sea, tienen problemas financieros reales. Entonces yo le digo al importador, fijemos una carta de crédito y el importador me dice Enrique, yo tengo el dinero para pagarte, ¿Tienes el dinero? Sí, entonces ponme una carta de crédito si tienes el dinero. Y me dice no, porque los gastos financieros, miren acá, los gastos financieros de la carta de crédito son altos, dice. Mejor hagamos un pago en cuenta abierta, ¿no? Yo te he posicionado el 50% y el 50% cuando llega a la mercadería. Y yo le pregunto, ¿pero por qué quieres hacer eso? Porque es más barato para los dos. Hay un riesgo, pero ya nos conocemos, pues yo no te voy a estafar. Yo le digo, entonces tú me dices que no quieres hacer la carta de crédito por los gastos financieros que te origina a ti, porque los míos los voy a pagar. Y me dice, sí, es por eso. Entonces yo le digo, los gastos financieros de tu país yo los pago. O sea, yo le pido al banco, mi banco local, que pague mis gastos financieros y que pague también los tuyos, porque me interesa trabajar con la carta de crédito. Y ¿saben lo que dice el importador? Dice, aún así no quiero. Entonces, ¿qué te das cuenta ahí? De que no tiene el dinero. Te das cuenta que hay un tema ya de insolvencia previa al embarque. Si has determinado eso, entonces ya no hay negocio que hacer allá. Ya el mismo se ha desnudado. Te ha dado el instrumento, te ha dicho que tiene la plata, entonces ponga el dinero en el banco y el banco le emite una carta de crédito. Él dice, no lo hago porque los costos financieros de la carta de crédito son altos. Yo digo, yo pago los gastos financieros, no importa, prefiero pagar mil dólares por tener una operación segura. Y él te dice, aún así no quiero. Entonces ya zafamos de la operación y es donde les decía, si ustedes empiezan a ver algún rastro de desconfianza en el importador, paren ahí la mano. A veces nos emocionamos, decimos, yo conozco exportadores que me dicen, Enrique, ¿quiere exportar como sea? No sé, es un trauma cuál es el tema. O sea, no sé, no exportan tan traumados hasta que exporten. No importa que me estafen, o sea, yo quiero exportar. O sea, déjame exportar, o sea, ese es el concepto. Quieren ahí que aparezca su nombre, su empresa en su NAT y diga exportador, ya, con eso ya están realizados. Ya, soy exportador, perdí miles de dólares pero he exportado. Entonces, en ese aspecto yo les digo que tengan mucho cuidado. Si es que van a exportar, váyanse a la segura, no váyanse directamente con todos los instrumentos para no perder el tiempo, porque de verdad que este medio es muy rotativo. Les pasa, decíamos, ¿cuántas empresas han quebrado? 8 mil empresas han quebrado en estos periodos del 2009 ahorita, 8 mil y siguen quebrando. Todos los días quebran otras nuevas que intentan entrar. Pero no quebran porque el tema de exportación sea un mal negocio, quiebran porque sus expectativas son distintas a lo que directamente este medio tiene. O sea, las expectativas que yo tengo es, meto 10 mil dólares y voy a sacar 15 mil dólares y un negocio genial, pero lo que no saben es que esto es un tema en el que metes 10 mil dólares y tienes que meter 2 mil más y 3 mil más y 4 mil más y después de un tiempo recién vas a recuperar el dinero. Esto es una inversión a largo plazo. Exportar no es un tema táctico, no es un tema estratégico en realidad. Entonces, cuando hablamos de la carta de crédito decimos, la carta de crédito tiene todos estos modelos o estas características que hacen que el documento sea más seguro, pero mientras más seguridad tengan, mientras menos riesgos quieran correr, obviamente hay un tema de que la rentabilidad esté en función al riesgo. Menos riesgo, menos rentabilidad. Mientras más segura la herramienta, la carta de crédito también tendrá un valor más alto. El tipo de cambio es otro aspecto que nosotros tenemos que evaluar. El tipo de cambio, ustedes saben lo que pasó con el tipo de cambio en los últimos años y por qué a nosotros nos interesa el tipo de cambio. Estamos en exportación porque te van a pagar en dólar o en yen o en euro y tú vas a tener que cambiar ese dinero para comprar soles y por qué vas a tener que hacer eso porque mínimamente tienes que pagar la planilla de empleados que lo pagas en soles y los impuestos que lo pagas en soles. Mínimamente eso tienes que pagar. Entonces no es el tema que recibes en dólar y yo el dólar lo guardo si no lo tengo que cambiar. Si tú vendes una mercadería hoy día a un contenedor de 100 mil dólares te van a pagar 275 mil, 279 mil soles por el contenedor. Pero yo sé que voy a vender hoy día un contrato, voy a hacer un contrato por 100 mil dólares y lo más probable es que cuando empecemos a hacer la negociación, el embarque, llegar y el diferido y todo lo demás, en dos o en tres meses recién el pago esté llegando a tu cuenta. Van a llegar de los 100 mil dólares pero cuando lleguen los 100 mil dólares tú vas a cambiarlo al tipo de cambio que en ese día es el tipo de cambio vigente. La pregunta que yo les haría es ¿cuáles son sus expectativas con el tipo de cambio? ¿Ustedes creen que el tipo de cambio va a estar igual, mayor o menor de acá en tres meses, por ejemplo? ¿Cómo creen que va a estar? Menor. Si creen que va a estar menor entonces acá hay un problema. Si el tipo de cambio va a estar menor lo que va a pasar aquí es que de los 270 mil soles que recibirías o 275 mil soles que recibirías ahora si por ejemplo hay un problema serio y cada 2.5 o 2.6 ¿cuánto dinero vas a perder? Solo por diferencia cambiaria. 10 mil soles, 20 mil soles, 30 mil soles teniendo como precedente que el tipo de cambio ha estado en 3.5 hace muchos años y que ahora está en 2.7 o sea que antes lo vendías y te dan 350 mil soles y ahora lo vendes y te dan 270 mil soles o sea hemos perdido 80 mil soles y eso es competitividad para el exportador ¿y saben por qué perdemos plata? ¿saben por qué el tipo de cambio cae? Porque el Perú está cada vez mejor por eso el tipo de cambio baja porque nuestra moneda se fortalece porque antes necesitabas 3.5 soles para comprar un dólar como el Perú está mejor y Estados Unidos tiene una crisis fuerte entonces su moneda se devalúa y nuestra moneda se aprecia entonces ya no necesitamos 3.5 unidades necesitamos 2.7 unidades y si la economía americana sigue dañándose y nosotros hay un repunte en las exportaciones de minerales y si de pronto hay una buena racha el tipo de cambio es posible que baje a 2.5 porque el Perú está mejor y nosotros queremos vamos a marchar por el tipo de cambio no vamos a hacer una huelga vamos con AES y con todos los gremios vamos a hacer que el ministerio nos proteja pero eso no es así estamos en una economía de libre mercado no es una economía donde los controles del tipo de cambio son en función de la oferta y la demanda y cuando algunos países han intentado controlar el tipo de cambio se han afectado peor o sea que eso no es una buena alternativa entonces ¿qué hay que hacer en esas circunstancias? tomen un seguro de tipo de cambio ¿cómo se llaman esos seguros de tipo de cambio? se llaman los forward o las opciones de tipo de cambio ¿qué significa? que yo voy al banco y le digo al banco a nuestro banco local le digo quiero un seguro de tipo de cambio para mi exportación si son 100 mil dólares el banco te fija un seguro a la fecha de hoy y con ese tipo de cambio tú ya haces tu previsión de lo que en 3 o 4 meses pueda pasar entonces yo ya no tengo incertidumbre que de pronto el tipo de cambio caiga y de pronto me afecte el seguro del tipo de cambio ya te da la seguridad de que te va a pagar el banco ese tipo de cambio pactado esa es una opción de tipo de cambio un forward una opción de tipo de cambio entonces con eso elimino el riesgo de la especulación por el tema del tipo de cambio entonces claro eso lo haremos cuando nosotros preveamos el riesgo de que haya una incertidumbre en el tipo de cambio o mañana caiga alguien una vez me preguntó Enrique si el tipo de cambio sube pierdo plata porque ya me comprometí a un tipo de cambio no pues si quieres hacer tienes esa incertidumbre no compres un forward el forward si lo tienes que tomar sí o sí si es que quieres especular cómprate una opción de tipo de cambio ahí sí si el tipo de cambio sube le digo al banco no quiero tomarlo y me quedo con el seguro anterior y ya está yo tengo la opción de elegir entonces hasta eso se puede hacer pero yo cuando hablo con exportadores los exportadores me dicen Enrique yo no soy corredor de bolsa yo lo único que quiero es que me digan cuál es el tipo de cambio acá tres meses pasé mi presupuesto y con eso me basta lo que pase si sube o baja no es mi problema a mí solamente me fijo el seguro y voy a pagar una póliza o una prima por eso que no es mucho la prima te puede salir cuánto mil dólares mil quinientos dólares pero lo que puedes perder por una diferencia cambiaria si es que sucede algún evento inesperado puede ser diez mil veinte mil treinta mil cuarenta mil soles de pérdida entonces eso es lo que tiene que considerar entonces el tipo de cambio también es un aspecto que también yo tengo que evaluar cuando sé que la moneda de pago es diferente a la que la moneda de financiación es diferente a la moneda de pago ok eso es lo que tiene que considerar cuando trabajamos nosotros ya desde el punto de vista del comprador y estamos hablando de negociación ya hemos visto la negociación en el país la negociación que tengo que tener con los agentes con el seguro con el transportista con mi contrapartida pero también hay que darnos cuenta que nosotros vamos a negociar no solamente con un tipo de importador los importadores con los que negociemos pueden ser cualquiera de estos pueden ser cualquiera de estos ¿qué significa? que cada tipo de importador tiene un tipo de contrato diferente porque tiene un tipo de trabajo de proceso diferente fijar un contrato con un distribuidor es totalmente diferente a fijar un contrato con un minorista o fijar un contrato con un hotel o fijar un contrato con una no sé pues con un restaurante o con una cadena de restaurantes fijar un contrato con un broker es diferente que fijar un contrato con un distribuidor exclusivo fijar un contrato con un agente un agente comercial que es aquel que les va a vender el producto digamos como un freelance te venden y te cobran no venden no hay cobro entonces los contratos van a variar en función a quien estés vendiendo entonces ustedes deben saber que hay muchos intermediarios con los que ustedes pueden ir negociando por eso es que uno de los primeros aspectos que nosotros manejamos en comercio internacional es a identificar con quien negocian y recuerden de que ellos no vienen con un cartelito que dice importador exportador broker sino su tarjeta es una razón social y ustedes tienen que hacer las preguntas adecuadas para encontrar el tipo de agente que él es o sea quien es ese intermediario con el que ustedes van a hablar es un importador distribuidor un broker un mayorista minorista porque cada uno de ellos tiene un requerimiento diferente fíjense aquí miren ustedes van a empezar aquí por una exportación indirecta luego vas a negociar normalmente negocian ustedes con agentes o distribuidores acá en origen o en destino luego ya hay una exportación directa con una delegación una filial propia luego ya empezamos a ver lo que es la inversión en el país extranjero ya tenemos acá el montaje una fábrica hasta tener ya mi propia fábrica de distribución y si sigues por la parte intangible con la marca tu marca tu proceso la puedes licenciar franquiciar puedes hacer una incursión comercial conjunta o una exportación directa bajo el modelo de los intangibles estas son las rutas de la internacionalización que siguen ustedes ustedes van a empezar acá y miren todo lo que lleva el tema del desarrollo del comercio exterior puedes mirarlo así también acá tengo la naturaleza primero es un contrato comercial hay un tema contractual para el tema de tecnología servicios y mercaderías los contratos de licencia o de franquicia y luego vas a entrar a contratos de consorcios sociedades en copropiedad no acá hablamos de la joint venture de los piggybacks luego viene la parte ya de la zona integrada donde ustedes van a hacer una inversión directa hasta que finalmente ustedes van a entrar con su planta productiva ese es el proceso de la internacionalización que van a seguir cada etapa es un contrato diferente cada etapa es un contrato diferente y cada contrato tiene su particularidad que tienen que conocer yo sé que a veces hablarles en términos de que ustedes desde ahora aprendan a crear una empresa en el mercado internacional puede sonarles un poquito agresivo pero deberían de una u otra manera conocerlo porque es la manera en la que yo me hago una proyección a donde quiero llegar ustedes no van a poder llegar a algo que no conocen no van a poder apuntar a una misión una visión que ustedes directamente desconocen acá no es un tema no Enrique primero enséñame a exportar mi materia prima y luego ya en el caminito me vas enseñando como es ya los otros procesos yo no yo prefiero enseñarte el paso último hacia donde tendrías que llegar y en función de esas capacidades que tienes que tener en la posición final de un exportador empezar a construir hacia atrás sabiendo a donde te quieres enfrentar a donde enfrentan las empresas internacionales entonces de ahí empezamos a construir hacia atrás ok es mucho más sano porque tienes una visión mucho más amplia y sabes a lo que te enfrentas y para eso te tienes que preparar entonces tienen que viajar tienen que conocer tienen que ver el tema de creación de empresas internacionales la contratación internacional la joint venture los contratos con alianzas estratégicas con extranjeros el tema de las licencias que son licencias si bien es cierto ustedes tienen una patente de su marca en el mercado local tienen que conocerlo que es el patentar la marca en el mercado internacional los offshore ok todos esos aspectos lo tienen que saber ¿para qué? para que de esa manera su visión en el mercado internacional apunte de aquí y de aquí vayan construyendo hacia atrás y que no vayan de acá ciegos pues porque si empiezan acá ciegos es construir un camino que para ustedes no existe entonces a cualquier lado les puede llevar esa forma y muchos exportadores en Perú que no hacen esto que no tienen esa visión de apuntar a una meta se quedan exportando durante toda su vida en términos FOP durante toda su vida son intermediarios de una marca grande y nunca ni siquiera han viajado a ver el importador ni siquiera se preocupan yo les pregunto ¿cuántos años tienes en el mercado? 15 años exportando con éxito me dicen ok ¿cuántas veces has ido a visitar a tu comprador? nunca ¿sabes cómo tu producto se transforma y llega al consumidor? eso es problema del importador no es el mío a mí me pagan mis 2 soles por mis 10 toneladas que tengo yo estoy feliz bueno es una forma de visionar han visionado así a corto plazo ellos no saben lo que hay detrás no saben lo que sería el hecho de que ellos mismos vendan su producto en el mercado internacional no lo han ni siquiera lo tienen programado cuando tú le muestras esto y le dices aquí es donde tienes que llegar dicen wow era tanto o sea yo estoy acá y han pasado 20 años 25 años y a los 25 años debieron haber modernizado el carro el auto con el que se estaban desplazando su auto es un volkswagen cuando ellos ya requerían un toyota por lo menos para aperturar una estrategia un poco más agresiva ok y hay más modelos de cooperación todo esto son contratos las licencias todo lo que son acuerdos de producción conjunta lo que llamamos acá subcontratación todos son contratos que nos permiten tener la capacidad de entender un funcionamiento con un socio estratégico ok nosotros vamos a hablar por ejemplo de lo que es uno de estos contratos que tiene que ver con el agente el agente comercial que es uno de los intermediarios con los que vamos a trabajar que lo vamos a colocar el agente y lo vamos a colocar junto con el tema del distribuidor porque son dos intermediarios con los que ustedes pueden trabajar ustedes pueden vender su producto a un agente comercial o pueden vender su producto a un distribuidor el agente comercial que es lo que hace les compra el producto ni siquiera les compra les consigue el comprador y el cobra por esa operación es un intermediario y el distribuidor que hace el si te compra el producto y él se encarga de distribuirlo entonces yo por medio de la gente la ventaja que tengo de trabajar con un agente comercial es que yo llego directamente al comprador de forma directa yo exportador llego al comprador de forma directa en el distribuidor yo no llego al comprador yo llego al distribuidor el distribuidor me tapa no me muestra más y él es el que hace la transformación o sencillamente lo va a mandar al comprador final entonces en ambos lados existen ventajas la ventaja de trabajar con el agente es el hecho de que él te muestra directamente quién es el comprador no para que tú mañana le vendas y lo saques de plano a la gente sino para que tú tengas mayor experiencia recién tu empresa empieza a salir con sus exportaciones tienes un contrato con un cliente que ya directamente conoces ya negocias con el cliente de forma directa y el agente por cada operación que se hace gana su dinerito pero cuando tú trabajas con un distribuidor la ventaja de trabajar con un distribuidor es que ese distribuidor te paga el producto la desventaja es que no te paga tanto como te pagaría un contrato con un agente porque el agente comercial va a querer que tú lo vendas a un precio mayor para que el margen que él gane sea mayor en el caso del distribuidor el distribuidor te va a querer pagar menos porque cuando él lo compra él va a querer un margen mayor de ganancia para venderlo al otro canal de comercialización entonces en cada uno de los dos conceptos hay puntos a favor y puntos en contra ustedes tienen que definir con cuál de los dos intermediarios les interesaría empezar a trabajar los agentes comerciales te reducen los costos porque no es como tener un vendedor el vendedor le tengo que pagar sí o sí venda o no venda le pago a la gente no a la gente le pago siempre y cuando venda los riesgos también el agente asume ok el agente asume muchos de los riesgos porque él evalúa porque él sabe que si no hay pago para nosotros tampoco hay pago para él en el tema del distribuidor o el concesionario el distribuidor sí tiene su clientela compra para revender y el producto de esa revente es su beneficio a diferencia del agente el agente lo que hace es como un freelance como le decía es un agente un intermediario que lo único que hace es que te busca a los clientes y te dice te encontré tres clientes estos son para ti yo te los doy tú cierras el contrato con él y me pagas una comisión por uno o dos años de trabajo en el distribuidor no el distribuidor te va a comprar tu mercadería y tú le dices el distribuidor te dice quiero que me des en esos requisitos a este precio te interesa ok le vendo y él ya hará la intermediación al siguiente canal ok ahí hay unas cláusulas para el tema de los contratos de distribución internacional cuando trabajen con el contrato de distribución internacional tomen en cuenta que si el distribuidor te pide exclusividad que siempre yo escucho ese término mi distribuidor me ha pedido exclusividad y tú que has hecho se lo he dado me dicen ¿en dónde se lo ha dado? en todo Estados Unidos yo le digo ¿has hecho eso? sí porque me lo pidió ¿y qué zona maneja? él maneja Florida nada más ¿y por qué te pide todo Estados Unidos? por si acaso porque mañana posiblemente se amplíe y yo le digo ok bueno bueno ya bueno ya ya lo firmaste ¿por cuántos años? dos años no ni siquiera dos cinco años bueno pero ¿y qué a cambio te has y bueno te habrás asegurado y habrás pedido algo a cambio ¿no? ah no ¿que tenía que hacerlo? o sea lo que tú quieres decirme es que has firmado un contrato de distribución exclusiva por cinco años a un intermediario que solo tiene la zona de aplicación en Florida y se lo ha dado a todo Estados Unidos y que no le has pedido un mínimo o sea no le has pedido un pedido mínimo que garantice el contrato y él dice no es que él no ha querido porque dice que es un proceso gradual y no se quiere comprometer a nada y que en el camino va a ir vendiendo pero el contrato está firmado por cinco años entonces estás frito pues esa zona la tienes bloqueada por un contrato legal que tú has firmado si alguien quiere exclusividad me tiene que demostrar que tiene manejo de la zona en donde quiere exclusividad y un pedido mínimo ¿quieres exclusividad? ¿quieres que yo no maneje con nadie? porque a mí como exportador me interesa que mi producto llegue de forma multicanal ¿qué significa de forma multicanal? que yo le voy a vender un distribuidor a un agente le voy a vender a un mayorista a un minorista le voy a vender al consumidor final por internet voy a vender con mi propia representación y yo mañana voy a viajar y voy a hacer la labor de vendedor propio yo quiero ingresar por todas esas formas multicanal si alguno de los intermediarios me dice hey Enrique no hagas eso porque no vamos a cruzar yo le digo ok ¿qué quieres? exclusividad ya si quieres exclusividad necesito que me coloques un contenedor mensual de mi producto y te doy la exclusividad y te la voy a dar en la zona que tú manejas no en el lugar que no manejes y si mañana creces o lo que fuera ya lo evaluamos pero ahorita en la zona que tú directamente tienes el canal de llegada ¿te interesa o no? no me interesa entonces no hay contrato de exclusividad y trabajamos abiertamente me tienes un comprador y te lo doy y hasta que no me tengas el mínimo no te firmo un contrato de exclusividad entonces me pongo en función a la negociación recuerden somos interesados en que esto funcione pero también ellos lo están y tampoco hay que tener un contrato que no nos sirva porque si tengo un contrato de exclusividad que no me sirve ¿para qué lo firmo? para que el distribuidor lo meta en su escritorio y de pronto te haga un pedido grande no le cumplas y ya se acabó el contrato dice no ya el peruano no puedo hacer nada lo mete al fondo de sus prioridades y tiene 5 años en una zona en la que no vas a poder entrar por un contrato de exclusividad que has firmado entonces cuando ya para cerrar el tema cuando nosotros vamos a hacer el tema de negociación internacional ya hemos dicho obtenga información ¿ok? y establezca objetivos razonales siempre la racionabilidad es importante y alguien me dice Enrique pero ¿cómo soy racional en comercio exterior? porque ser irracional en comercio exterior es decir algo que al otro dice este está fuera de foco ¿no? es como cuando ustedes van a pagar un taxi de acá de San Isidro de Promperú un taxi de Promperú un taxi digamos acá a la avenida Arequipa y el taxista que quiere negociar contigo te dice 30 soles ¿qué es lo que harías tú? cuando el taxista te dice de acá a la Arequipa ¿cuándo? 30 soles porque te ve conterno o de pronto quiere negociar ¿me entiendes? está estableciendo su patrón de negociación si te pone a 30 soles el taxi ¿qué es lo que haces tú? lo largas ¿no? y mal todavía entonces ese taxista o sea una cosa es que establezca mi patrón de negociación acá pues no me puedo ir allá pues o sea allá ya es irracional empiezo de una base ciertamente yo tengo que negociar en función a lo que el importador busque si el importador yo le pregunto ¿cómo tú me quieres pagar? porque el importador normalmente establece un parámetro en el que es grande y tú chiquito ¿no? también hay que ver ese tema y nivelarnos bien ¿no? el hecho de que sea extranjero no quiere decir que nosotros seamos menos uno tiene que establecer una paridad en la negociación el importador dice pero Anito dime tu precio ¿a cuánto lo quieres vender? yo le digo ¿y tú a cuánto lo quieres comprar? ah pero peruano tú eres el interesado dame toda tu ficha técnica dame todos tus documentos y mándame la muestra gratis y yo veo si te compro yo digo pero este es bien gracioso ¿y por qué te lo tengo que dar a ti? ¿tú quién eres? le digo dame tu ficha de empresa dame la tuya a ver quién eres ¿quieres una ficha de mi empresa? te la doy pero dame la tuya también quiero ver tus ventas tu nivel de facturación porque ellos piden todo ¿no? tus ventas facturación tu certificado tus precios todo ¿y ellos qué te dan a cambio? entonces yo le digo no, no aguanta un poquito tu coche y establezcamos un tema a la par ¿no? ¿tú quieres que te dé información? yo te pido información a ti ¿quieres mi precio? yo te digo ¿y cuánto estás dispuesto a comprar? no, pero dame tú el precio bueno te doy un rango ¿no? porque el precio está en función del volumen está en función de ciertos requisitos que sólo cuando hablemos podemos fijarlo entonces yo tengo que más o menos ponerme en una situación a la par porque si no el importador viene y hace contigo lo que quiera ¿no? y uno tiene que ponerse así pero para ponerte a ese nivel tienes que conocer tienes que saber con quién estás negociando obviamente yo no voy a hacer eso con un comprador que es de Walmart un comprador de Carrefour no, esos compradores que ya son que yo viene alguien yo sé que es de esa tienda yo le digo amén a lo que me diga porque no puedo negociar nada él ya tiene poder de negociación pero si al otro no lo conozco y no me da una empresa que sea grande o no me da esa muestra yo tengo que saber igual que quiere saber de mí yo tengo que saber quién es él entonces hay que establecer información y objetivos que sean razonables ¿ok? hay que estudiar cómo se realizan las propuestas internacionales del sector hay que reunir un equipo ¿no? que nos asesore porque a veces vienen ellos con personal vienen con su parte técnica su parte comercial su parte financiera entonces lo ideal en negociación es que tengas también un equipo de negociación que tenga las tres partes para hacer equilibrio preparar bien el terreno si va a ser la negociación en el Perú tengo que hacerlo acá de una manera adecuada los detalles entender las características técnicas demostrar a precio ya les he dicho que una negociación más adecuada se maneja la negociación adecuada se maneja cuando hay confianza cuando hay amabilidad buen trato cuando los dos están serios y todo ese tema eso puede repercutir en una negociación que sea muy lenta no de nada a cambio de nada siempre ve negociando aspectos que pueden ser interesantes para los dos el negociador en este aspecto sí no nace se hace uno va aprendiendo a hacerlo planificando escuchando viendo el estilo adecuado me tengo que variar el estilo en función con qué negocio si es un negociador agresivo tengo que serlo si es un negociador amable también voy a hacerlo de la misma manera necesidades y tiempo el concepto ganar-ganar es importante las concesiones cierre felicitar en la negociación hacerlo sentir que ambos hemos ganado la confianza la firmeza y seriedad y bueno y cerrar el acuerdo muchísimas gracias señores gracias a los que nos gestionan